Hola, hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Más arriba, che que esto lo canta. Esto es bien arriba. ¡Pero perdón! ¡Querido! ¡Pero no es bien! Lo canta esto. ¡Pero no es bien arriba! Expósito Lali canta esto. Pero algo también tiene otra canta. Pero esto es re arriba. ¡No ves, no ves! Mirá, acá explota, acá explota. ¡Aquí quiero que explote! ¡Dale, Guido! ¡Tres, dos, uno! ¡Yo te diré lo que podemos hacer! ¡No nos ha escondido anden a este motón de nadie esté! ¡Dale, Guido! ¡El secreto más profundo que la boca de todo el mundo que es! ¡Ale, sube a la fila y que venga! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡La, li, la, li! ¡Ahí viene Lali, ahí viene Lali, ahí viene Lali! Che, hoy viene Lali al estudio, me dijeron. Sí. Me dijeron que viene un espósito al estudio. Sí, sí. Que no es Sanita. Que no es Sanita. Claro que sí. Ay, si es Lali, me desmayo directamente. Perdón, ¿podemos hacer el comienzo real del programa oficial? ¡Bienvenidos al programa que te va a subir la tarde, el mediodía, en el caso de hoy! ¡Patria y familia! ¡Bravo, bravo! ¡Sí, gracias! ¡Bravo, bravo, bravo, bravísimo, bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravísimo! ¡Ay, Dios! La única que te pudo seguir con eso tan vistas soy yo. Todo es muy feliz domingo, ¿se acuerdan de feliz domingo? No. Sí, no, la verdad que no. No, pero yo te remo todo igual. Te la bailo todo. ¿Cómo andan, chiquis? Cagado de calor. Qué extraño que es verlo al pulpo nuevamente en Patria y familia. Es tremendo lo del pulpo, es tremendo. Él huele a sus presas. Che, perdón que me corra un segundo del pulpo. ¿Alguien me va a explicar? ¿Qué pasa ahí atrás? ¿Qué tengo a mi derecha? No, no es gracioso. ¿Qué está pasando? No, le pasa algo. Es gracioso porque no lo tienen pues ustedes. Se queda muy lindo. No, ya lo sé. No tiene nada que ver. Estoy del orto. Pero, ¿por qué estás vestido así? Porque vos me dijiste que me ponga un disfraz de conejito. Porque era Pascua, qué sé yo, la pelotudez. Y claro, chicos, ustedes no entienden. Me estoy por morir de un epoc. O sea, el calor, siento el chivo cayendo por mi espalda. Y tiene cuatro dedos, boludo. Pero los conejos tienen cuatro dedos. Acá tengo dos. Pero si sos conejo, tenés que tener cuatro dedos. ¿Eran necesarias las pantallas? Ay, no, pero está entero. A ver, parate, mostrate de cuerpo entero. Desfilá, Luqui, desfilá. Mostrate. Yo te diré. A ver, desfilá, desfilá, Lucas. Dale a todos, dale a todos. Me encanta. Actitud. Pero que no te gusta vos, Luqui. Me gusta, eh. Me encanta que tiene las orejitas para adelante. Che, se te marcan un poco los huevos, dice el chat. Y atrás se le mete en la cola, ¿o no? A ver la cola. Se te mete en la rayita. Ay, Lucas. Lucas, ¿te diste un bidetazo, algo, por las dudas? ¿Cómo está esa raya, dice el chat? Tan enloquecidos todos. Esa raya tiene vida propia, ¿no? Me ponen cosas, que se me marcan los huevos, que se me ve el culo, o sea. Yo no te vi quejándote igual, eh. Estamos sexualizando full. Sos un objeto sexual. Che, perdón, quiero, me voy a parar un segundito, porque estoy viendo una cantidad de gente ahí atrás, que no entiendo qué está pasando. Sos fans, fans. Me voy a parar, a ver. Fans. Esto está prendido, se escucha. El peleado hizo sus frutos. Quiero saber quiénes están acá atrás, porque es como... Mucha gente linda, mucha juventud, ¿no es cierto? Hay demasiada gente acá. Hoy no vino Anachiara, pero tenemos a Tati Rose. ¿Cómo estás, Tati? Bien, comiendo un palito con un muso. La agarraba con la boca ocupada. Agarré justo, me parece. Acá tenemos... ¿Cómo estás, Gaspi? Muy bien. Todos están comiendo, menos nosotros. Están todos morfando. Escuchame, ¿vos te vas a quedar acá el programa? Me encantaría, pero ya está. La gente está pidiendo una La Cama con Guido, tuyo. Sí, por favor. Con mucho gusto en algún momento. Te esperamos, Gaspi, te esperamos. Me encantaría. Perfecto. Acá tenemos al Turro. ¿Cómo estás, Turro? Bien, ¿qué quilombo que hacen? Acá llegan ustedes, es como que se descontrola todo el estudio, pero bien. Pero es divertido, ¿no? Es muy divertido. Igual a vos te dicen el Turro, no el bibliotecario, querido. Por el Turro, ¿eh? Tranquilizate un poco, querido. ¿Por qué te dicen el Turro? Por Santurro, me llamo Santino. Ah, Santino. Mismo. Hay mucho Santino hoy en la sala. Perdón, ¿ustedes dos cómo se llaman? Cami. En polo. Las dos se llaman Cami. ¿Cuántos años tienen? 27. No, son mellizas. Perdón, ¿y en dónde laburan? En Mercado Libre. Ah, es Cucarito. Pero perdón, ¿son inversoras o por qué están acá? ¿Quiénes son? Para nosotras, Mayan. Exacto. Son las Camis. Ellas son las Camis que nombro siempre, que estoy hablando de mis amigas. Que aparte de llamarse iguales, son iguales. Son iguales. Tienen la misma edad, trabajan en el mismo lugar. Y salen con el mismo tipo. No, es verdad. Comparte los hombres. No, no. ¿Y hablan siempre así al unísono? Sí. Ah, qué raro esto. Bueno, lo vamos a charlar más adelante. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Cómo te llamás? Valeria. Valeria, ¿edad? 39. ¿Rol en este piso? Porque ya no entiendo bien. Amiga de Ana, de Parque Patricios. Ah, amiga Anita de Parque Papi. Pero entonces estás. Pero hoy era acá. Bueno, tenemos a Manuela, que es una. Está fijo. ¿Cómo estás? Trabajando. Yo, perdón. Le veo esto apagado. ¿De qué viven? Es una sinvergüenza. Laburando, dice. Esta es peor que Anachiara. Está haciendo crucigrama. ¿Qué está haciendo? A ver, señor, ¿cómo se llama usted? Santino. Santino, ¿edad? ¿Quién es una persona tan preciosa? 11. 11 años. ¿Y cuál es tu rol hoy acá? El hijo de Anita. Ah, el hijo de Anita. Fuerte el aplauso para Santino. Tu debut en Luzu, ¿no? Muy buen nombre elegido. ¿Te animás a sentarte dentro de un rato acá en el piso? Sí. ¿Y vas a poder criticar a todos, opinar lo que quieras? Menos a mamá, querido. A tu mamá también. Miren, lo que vos quieras lo podés decir. No, a mamá también. Bueno. ¿Es buena madre, Anita? Sí, muy. ¿Sí? ¿Y desde que está así como acá en Luzu, le cambió algo la personalidad? Es un poco más divertida. ¿Vio el programa? ¿En vivo o no? ¿O cuándo? Siempre. ¿Siempre es divertida, Anita? Hundiendo a mamá. En vivo. Estoy para que Santino sea sexta silla en el día de hoy. Perdón. Bueno, Connie está fijo. ¿Cómo estás, mi amor? Muy contenta. Yo no te fumo más. Te veo hasta en la sopa. Harta. ¿Vos cómo te llamás? Rezamaleno. ¿Se llama Rezamalena? Malena, Malena. Malena, pero vos, ¿por qué me dijiste Rezamalena? Porque no sé Reza. ¡Ah! ¿Verdad quién es? ¿Vos sos Rezamal del video de Rezamalena que se hunde el auto? Me estás jodiendo. ¿En serio? ¿La verdadera Malena? Y sí. Ay, lo vi 800 veces el video. ¿Y cómo? La de Carla de GH, nada. Porque también hubo todo un tema con eso, pero... ¿Pensaban que era la hija de Carla? Sí, resurgió de vuelta por milésima vez el video porque pensaban que era la de Carla de GH. Ah, es verdad. ¿Y cómo entró al estudio Rezamalena? ¿Le tomó? Sí, sí, es claro. No, no, la mamá, ¿no? ¿Es tu voz? ¿La voz del video? Yo sé, claro. Sí, sí, sí. Yo sé la que no sabe rezar. Es la que no sabe rezar. Es la que no sabe rezar. Ah. ¡Sí, sí, es venida! No te está ponchando, me parece, la cámara acá. ¿Y la que gritaba, quién era? ¿Cuál es la cámara que poncha? Vení. ¿Cuál es la cámara que poncha? Vamos a generar... Ah, yo le quería preguntar. Me gusta que vayan pasando, como todas las personas que han venido hoy, un ratito al estudio. ¿Vas a mi amor venido? Bueno, negro, es feriado y la gente está más free. Sentate en mi silla, yo me voy a quedar acá. Le quiero preguntar yo también, porque lo vi tantas veces el video. ¿Tenemos el video para ver? ¿Como para que la gente sepa de qué hablamos? Ahí está, ahí está. Dale, dale, dale. No, es muy famoso ese video. ¿Estás hablando a ella? Claro. A ella. No se escucha, me parece, ¿eh? O sea, ella ni contestaba. ¿Dónde estaban? Estábamos en Pilar. Dale. Por Dios, te pido, Dios, que nos ayudes. Dios, nos ayudes. Ella espera que le responda a Dios. Dios, te pido, por favor, llegar a casa. O sea, esto es tu mamá. Te pido, por favor. Dios, te pido, rezá, Malena. Dios, te pido, llegar. ¡Decidete, dile adiós! Dios, por favor. Contame ya la historia de esto. Bueno, fue en Pilar. En Pilar había un arroyo que estaba cortado. O sea, estaba en la calle y estaba el arroyo rebalzado. Entonces, no sé para qué carajo. Mi mamá me dice, che, filmá. Porque estaba todo inundado, tipo, llegaba el capó. Entonces, me decía, filmá. No, claro. Y yo le dije, ¿para qué querés que filmes? No sé, filmá, qué sé yo. Irá para que veas mejor. No sé, qué sé yo. Yo dije, bueno, quizás nos morimos. Y queda documentado. Y quedá documentado. Te disparé. Entonces, bueno, nada. Grabé. Y después, viste, como que el video quedó en la nada. Porque llegamos al lugar lo más bien. Claro. No hizo nada. Pero bueno, después me acordé que había filmado eso. Y el video estaba mi mamá reputeándome. ¿Cómo se subía el video? Porque vos lo publicaste. ¿A quién lo subió? ¿Lo subiste vos? ¿Pero le pediste permiso a tu mamá? No. Uy, Dios. ¿Dónde está Malena ahora? Bueno, pero la mamá la tenía de asistente. Que reze, que filme todo. Por lo menos que tenga el derecho de subirlo. Pero además ni siquiera sé rezar. En mi familia, cero catolicismo, cero nada. Claro. Colegio laico, o sea, olvídate. ¿Cero catolicismo y ella te pedía que reces? Sí. O sea, ella aprendió a rezar cuando vio que se estaba inundando. Claro. Si no era atea, era atea. Se volvió religioso de repente. En momentos de desesperación, uno apurre a Dios. Obvio. Dios, sé que no te rezo seguido, pero ayudame. ¿Vos lo publicaste el video y cómo se hizo viral? Lo subí por Twitter en febrero de 2017. O sea, hace millones de años atrás. Hace años que lo estoy viendo. ¿Siete años ya? Sí, no sé, pero más o menos por ahí. Y sí, nada, ¿viste? Cada tanto resurge y resurge y resurge. ¿No podemos ver la foto de tu mamá? A mí me gustaría ver a tu mamá. Sí, ya la vamos a ver. A la que dice Reza Malena. Pero claro, sí, sí, ahí la está buscando la producción. Busquen a la mamá, por favor. Sí, Malena, te volviste un ícono de tu nombre. Se volvió emblemático. Vos decís Malena y automáticamente la gente dice Reza Malena. No, sí, además a mí me pasa que voy a lugares y digo, ay, no saben que soy yo. Claro. ¿Te gusta contar la historia? Sí, qué sé yo. Está buena. Bueno, pero has venido acá o no? Obvio, sí, sí. ¿Cuántos años tenías ahí en ese momento? Eres chiquita. Tenía 17. Claro. Me encanta, Malena. Che, te invito a quedarte, por favor, en producción. Vas a formar parte de este programa que va a ser medio un quilombo, como todos nuestros programas. Banco. Pero por favor, quedate y vos opiná lo que quieras. Si algo no te gusta, si querés de pronto hacer una pregunta polémica, Guido, todos estamos aptos para el show en el día de hoy, ¿ok? Muchas gracias. Y le mandamos un beso a tu mamá. Obvio, me trajo hasta acá de depilar. En serio, ¿por qué no subió? Pero decile que suba, claro que sigue. Ay, qué bien. ¿Cómo se llama tu mamá? Daniela. Daniela, vení acá que te quiero conocer y darte un abrazo, por favor, te lo pido. Claro, el chat dice que pase la rezadora. Me encanta que vengas. Claro. La gente quiere conocer también a tu madre. Queremos conocer a la mamá también. Bueno, ahora la llamo. Te encanta. Hace siete años que veo ese video. Pero Guido, estás tapado de laburo. Todo el tiempo estás viendo ese video. Dura 30 segundos. Sí, pero me gusta, es adictivo, chicos. Es verdad. Gracias, Malé. Sos lo más. Gracias por venir hoy. Muchas gracias. Nos has regalado un momento muy emocionante. Fuerte el aplauso para Marcos. Fuerte el aplauso. Mierda. Pusieron a rezar a Malena. Dijeron, nos rinde más. Che, pónganlas, déjenlas atrás, pobre chica. Las mandaron allá al fondo. Las chicas estaban buscando y estaban allá. Para mí se escaparon solas, porque nosotras le dijimos que se queden atrás mío y me di vuelta y ya no está. Sí, sí. Las camis son las dos iguales. Me encanta la sonrisa de las camis. Me encanta. Me encanta. Che, Luqui, ¿y vos qué onda ese? Como que lo volviste medio un crop top. Sí. Una cosita. Ahora estoy como un conejito hot. Es un drag body. No, realmente tengo mucho calor. Estoy todo mojado por dentro. Ay, ay, ay. Qué rico. Además, a la gente le gusta que muestre piel. O sea, yo me di cuenta. Empezamos a subir viewers desde que me puse a los sombritos. ¿Cómo se llama ese escote? Esto, Anita te va a poder decir. ¿Bote? ¿Bote es? Escote-bote. ¿Pero no te lo sigas bajando? Se te va a ver los pechos. No, Guido. Todo cuidado. Todo cuidado. Ya ha mostrado pecho igual, ¿eh? Me gusta. Es decir, ¿cuarto? Sí, sí, sí. El otro día te pusiste en bolas alante de Okiato. Él es full de total. Bueno, pero cuando es Okiato estoy tratando de que me suba el sueldo. Es el privado. No lo hago. No muestro las tetas porque sí. Sos como un conejo gato. Te estabas gateando. Bueno, sí. Un conejo con co-wash. Sí, sí. Un conejo con co-wash y medio botinero. Me encanta. Che, Anita, ¿sos pascuera? No, soy más del huevo. Igual en esa te sigo, en esa te sigo. No hay nada que puedas decir sin nombrar los huevos. Pero ¿qué es el Pascua que se come? Se come huevo, querida. ¿Qué querés que te diga? Che, está acá Santino tu hijo. ¿Te gusta que esté Santino acá acompañado tú? Le traje un repollo al tibet, boludo. O sea, el niño sabe a esta altura de la vida un poco como es la mamá. Che, me encanta que esté Santino acá. Es su debut acá en Luz. ¿Estaba contento que venía? Su debut televisivo. Me encanta, perfecto. ¿La vio vestida de Sado? ¿Te vio vestida...? Ah, a ver, pásenle un micrófono a Santino. Chicos, es otra generación. Tienen la cabeza más abierta. No se va a asustar el chico de nada de lo que haga la madre y diga. Total. Santino, ¿la has visto a Anita Espósito vestida de Sado el viernes pasado? Me dijo que sí. O sea, yo le pregunté para qué se vestía así. Y me dijo que era para algo más... Para mayores. Para mayores, está muy bien. Muy bien. Es verdad, me encanta. Escúchame, Santino. ¿Pudiste ver algo del programa? Me interesa escuchar tu opinión. Vi los primeros programas. Ok. Pero después mamá me decía como que no eran para mí. Entonces yo... Claro. Vas seleccionando, me parece, Anita. Cuando se pone muy láctico... Claro. Mejor no mire eso. Los episodios que viene Guido no lo deja ver. Sí, el programa de ayer no lo vea. No, no, no. Es prohibido para menores de 16, ¿no es cierto? Estuvo muy arriba. Che, ¿a Guido lo conocías? Sí. Más o menos. Y no, tengo que ganarme a esta generación. Hay toda una generación nueva que ganar. Tengo que ser un poco más de quilombo. Perdón, ¿cuántos años me dijiste que tenía Santino? 11. 11, perfecto. Y yo hice Zap en el 2002. Claro. No estaba ni... Ni el Flávio. Y el Padre lo había conocido. No, no, claro, no. Después lo de la Chechón y Tomasito fue en el 2009. Claro. Bueno, ahí capaz... No, tampoco. Después me casé en el 2018. ¿Ya había nacido? ¿Con la mujer o con...? En el 2012 nació. ¿2012? Bueno, en el 2011, pero muy chiquitito. ¿Con la chica o con Tomasito? Tomasito por civil y por iglesia en el 2002 con Paulina. Ah, ok, perfecto. Claro, claro. Así que bueno. Me gusta que siempre hacemos como un repaso de la vida de Guido como para estar al tanto de todo. Yo estoy para ordenarla un día como en una línea de tiempo porque tenemos la operación de Ano, la operación de Pene, matrimonio 1, matrimonio 2. En algún momento aprendió a hacer RCP. Hijo. Se recibió de... Arquitecto. De Arquitecto. Y buscaste, ¿eh? Compró 20 propiedades en el sur. Compró 20 propiedades. Tuvo un hijo. Se casó con el hijo. Pero chicos, yo tengo más años vividos. Y el tercer día resucitó dentro de los... Claro, es como Jesús. Che, acuérdense de darle like al vivo en YouTube. Nos pueden ir a escuchar en Spotify. Ya estamos en Spotify, ¿no, Tati? Me gusta, ya si buscan Patri y Familia salimos. Me llamó la gente de Spotify y me dijo, es el mejor programa que hemos tenido en nuestra plataforma. Chicos. Todo lo demás es una verga, me dijo. Solo Patri y Familia. Me llamó en serio la gente de Spotify. Es una verga. Me dijo, los mejores episodios son los que está Guido. ¿En serio? Sí. Y no me preguntaste por la Pascua. Ah, te quería preguntar ahora. ¿Sos pascuero? Era pascuero. Ok. Pero tengo una pequeña anécdota. Ahora es pascualina. Cuando salía con Ricky Ford. Sí, Ricardo, claro. ¿Cómo habrás comido huevos en esa época? Íbamos a la fábrica. Y la huevo de Ricky aparte de ser buenos. Claro. Y la huevo de raw rice. Chicos, es en serio, por favor, que es re emocionante. Salíamos, estábamos muy... Yo lo conté. ¿Alguien lo escuchó? ¿La anécdota? Bueno. No, nadie lo escuchó. El público se renueva, dice la chica. Ricky era muy romántico, pero no tenía un mango. ¿Cómo no tenía un mango? No tenía un peso porque no quería trabajar en la fábrica. O sea, garpaba todo yo. Ricardo Fuerte era pobre. Sí, conmigo sí. Bueno, pero la fábrica sí podía ganar cosas. Se hacía medio el boludo, Guido, me parece. ¿Eh? Que se hacía medio el boludo, me parece. No, no quería trabajar. Para mí no te quería invitar a vos. Entonces, después se hizo el que trabajaba y lo que se hizo, se puso un gimnasio en una parte de la fábrica, que está en la calle Gascon, y íbamos a hacer gimnasia ahí. Bueno. A ver. Se acercó a las Pascuas y me dice, tengo un regalo para vos. Le digo, ay, yo ya sabía que era un chocolate, obviamente. Le digo, ay, bueno, está bien. Bueno, al lado de la fábrica hay una panadería y confitería. Al lado de la fábrica, le estoy haciendo publicidad, al lado de la fábrica hay una panadería y confitería. Le digo, vamos a la confitería, que hay algo para vos. Le digo, bueno, un chocolate. Te noto emocionado. Le dice, sí, porque se me mezclan las emociones. Porque me parece que estuviera vivo, ¿entendés? Porque se fue hace 10 años y lo quiero como, ¿sabés qué me da la sensación? Que es una movida de prensa de él y que ahora va a abrir la puerta y va a aparecer. Esa sensación me da. A veces me voy a ver un cagazo si va a aparecer Ricardo. Yo me voy a la miedo. Qué movida de prensa. Yo me voy a la miedo. Sería lo que le falta a Patri Familia, que entre Ricardo Ford por la puerta. Yo creo que ya tenemos suficiente. Yo pensé que con Antopan y Quiera Costa habíamos alcanzado el pick. Pero si entra Ricardo, perdón, Guido, te interrumpimos. No, no, entonces yo le digo, no, Ricky, qué sé yo. Comía yo chocolate todos los días. No, Ricky, está bien, no te molestes, no te molestes. Llama a la chica, la que atendía en el mostrador, la confitería. Y aparece con un huevo de pascua de entre 5 y 6 kilos. Es así, tengo las fotos. Y tenía grabado en azúcar, Familia Zuller. O sea, era para toda mi familia. Con un... Ay. Ay, pará, estás emocionado de verdad. Si querés llorar, llorá, Guido. Ahora se me pasa, ahora se me pasa. Bueno, un huevo así era graciosa la anécdota, pero me emociona por la fecha, ¿entendés? Y porque, aparte, uno cuando es chico, todas estas fechas, Navidad, Año Nuevo, Pascua, por lo menos yo la he festejado con mucha alegría y con mucha emoción. Y recibir un conejito, un huevo y todo, era algo mágico. Y después, con los años, todo eso se va perdiendo. Porque se van muriendo tus padres, te vas quedando solo, y esas reuniones se van terminando. Y el hecho de rememorar esto del huevo, que lo iba a contar como gracioso y no sé por qué me emociono. Podés emocionarte, Guido, te trae recuerdos. Y tiene que ver con el amor, porque con Ricardo nos amamos mucho, muy intensamente. ¿Cuántos años tenías ahí, perdón? Yo tenía 21, él tenía 19. Éramos chiquitos. Y bueno, nada, vamos a hacerlo gracioso, porque en realidad fue gracioso. No, hacelo como te salga, Guido. Vos contanos, no pasa nada. Ay, se me salió el lente de contar. ¡Ay, Guido! Guido, pensé que se te salía un ojo, boludo. Agárralo, agárralo. Chicos, pero háganme algo. Voy a vomitar. Tiene el ojo colgando. No se lo agarro. A ver, lo agarra acá mi Mayán. Y ahora voy a tener un ojo marronito. Esperá, no lo pierdas, que vale por favor. No, no lo perdemos, no lo perdemos. Ahí saca el estuche, a ver, lo tenés. No, el estuche lo tiene Hernán. Hernán, tráeme el estuche. Ahí, por favor, que alguien traiga el estuche. ¡Ay, Guido! ¡No me metes en la teta! Chicos, es una desilusión. No me estaba de estartalando. Nadie te vio, Guido, nadie te vio. Vení, Hernán, por favor. Ahí. Ahí viene Manuela. Abrilo, abrilo. No, porque se seca, si no. ¿Te lo querés poner de vuelta o cómo querés hacer? No, me quedo con un ojo marronito. Me encanta hacer. Nati Peluso. Es Nati Peluso, claro. Nati Peluso. Ay, yo quería engañar a la gente. Pero, Guido. Pero, Guido, este programa te va a dejar en bolas totales. Guido, te amo. Vos querías hacerlo gracioso, lo hiciste naturalmente. Eso fue el comandante que te sacó un ojo, estoy seguro, mirá. Fue Ricardo. Este programa me está enloqueciendo. Me hicieron hacer de doctor, no sé si alguien lo vio, con esta chica. Sí, claro. 70.000 personas lo vieron, Guido. ¿En serio me decís? Sí, mucha gente. Ahora iba a contar una anécdota graciosa de Pascua, terminé de llorar y se me salió un ojo, chicos. Se me salió un ojo, es una vergüenza. Bueno, tranquilo, que nos reímos todos. Es una joyita. No, no, Guido, eso es patria y familia, son las cosas que suceden en cualquier casa. Salió los juaguidos el grado. En cualquier mesa de domingo hay alguien disfrazado de conejo, mostrando las tetas, vos decís, salió un ojo. Es la vida. Yo te pararé. Además, así te queda muy Nati Peluso, como uno sí, uno no. La gorda está triunfada, mami, claro. ¿No dijo eso? Sí, 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 sí. Ay, bueno, ya me olvidé todo. No te preocupes, Guido. No puedo. Vos cuidá esto, que no es lo que pierda. ¿Cómo seguimos ahora? Quido en esto, que vengas así todos los programas. Sí, siempre con un ojo de cada color. Con un ojo de cada color. ¿Pero ves ahora? Sí, más o menos. Nunca vi muy bien, porque tengo los anteojos. Ayer, cuando te fuiste acá del estudio, nos dijiste algo muy lindo. Dijiste que te rejuvenecemos y que te vas muy contento cada vez que venís. Sí, sí, lo digo porque yo, en realidad, vengo porque me gusta acá. Porque yo ya, son 43 años que empecé, chicos. Claro. En 1981 empecé a trabajar en los medios como modelo y todo eso. Después, en el 2000, 2001 empecé como mediático. Y entonces yo ya estaba planeando mi vida como para retirarme. Claro, claro. Por eso me compré la chacrita. Pensando que ya habías hecho todo. Ya está, le digo, ya está. La televisión es como que ya está, ya es un ciclo. Y pensé que en las plataformas no iba a haber lugar para mí. Nunca imaginé el llamado de Nico Kiatto ofreciéndome un lugar acá, en este panel. Claro. Entonces, es como que me cambiaron la vida. Ay, me encanta. Claro, porque yo acá, son todos chicos jóvenes. Miren las caras que tienen. Están todos contentos, todos felices. Bueno, el Buda, Buda, no sé si está. El Buda está medio hecho mierda. Hay una cosa de familia, de verdad. Así como el título de nuestro programa. Sí. Y eso a mí me llena el alma. Me emociona, me pone feliz. Me encanta. Y voy a mi casa contento. Y a veces cuento los días. Y por ahí también me daba ganas de pedirle a Nokiato. Nokiato. Un nombre te tenés que saber, Diego. Un nombre, por favor. Nokiato de Nokiato. A Nokiato. Por favor. Ay, chicos, ahí estoy peor que nunca. Ay, no, con un ojo marrón. Aparte con un ojo de otro color me parece fantástico. Te vas muy contento, lo estás disfrutando. Eso me gusta. Me voy contento y quería pedirle un día más, qué sé yo, porque yo paro en un hotel para venir acá. Claro, porque vos vivís en la chacra. A más de 100 kilómetros. Se te nota que lo estás disfrutando, ¿eh? Yo posta, sí, sí. Y aparte hay un lindo equipo, nos llevamos bien. Somos todos re distintos. Y ya nos estamos adecuando a las distintas personalidades. Y nos estamos aceptando tal cual somos. Re contra, re contra. Nadie se había dado cuenta que somos muy distintos. No, no, para nada. Amo que él está diciendo todo esto serio y me mira a mí y yo me imagino mi cara vestida de conejito. Y con cuello bote. Y encima escotado. ¿Escotado? Una oreja para atrás de la ojo. Así, claro. Es como se me... Un cuerno. No, no, es buenísimo, es buenísimo. Un rulo como ceja. Ay, no, chicos, yo llorando y un ojo saliéndome. No me voy a olvidar. Es una de las vergüenzas más grandes de mi vida. No, qué vergüenza, Guido. Guido, te hiciste un test de ADN en vivo y te casaste con tu hijo. Lo del ojo es... Pero es National Geographic al lado de eso. Es verdad. Por favor. Fue mucho en muy poco tiempo. Es como que estaba todo bien, de repente se puso a llorar, de repente se le salió el ojo. No, mucha info, mucha info. En un minuto. Me encanta, me encanta. Bueno, me tomo un paso de agua, sí. Por favor, por favor. No quiero generar conflictos en el equipo, pero ayer se repitió la cenita de miércoles, que ayer fue en realidad merienda de jueves. Merienda de... En donde el Lucas Espadafora no estuvo incluido. Ayer fue miércoles. Ah, bueno. Merienda de miércoles. Parece que lo hacen a propósito. Es como que yo me... O sea, yo ayer me quedé como 40 minutos después del programa y nadie me invitó a nada. Doy dos pasos fuera del uso y de repente mandan una foto merendando, que encima son malos, porque mandan la foto. Como diciendo, mirá, nos juntamos sin vos y estamos hablando de cosas interesantes sin vos. Perdón, pero vos no te quedaste 40 minutos ayer. ¿Perdón? ¡Cuchillera! Es verdad. ¡Cuchillera! ¡Cuchillera! ¿Cuánto se quedó? No te quedaste tanto tiempo. Yo ayer me quedaste a las 5 y 35 y 40. ¡No! Y cuarto ya estabas en tu casa. ¡No! ¡Mentira! Te fuiste corriendo. Ni siquiera saludaste. Termina el programa y te vas. Diciste, chao, chicos, me voy. Ven. De verdad. Y te fuiste. Y yo que te cuento ya ni saludas. Hice saludos general. Éramos un montón ayer. Yo me estaría aquí rápido. Entonces no valoras tanto como para que te hicimos a merender. Tengo muchos contratos que cumplir, dijiste. Es verdad. Y te fuiste. Laburás mucho, eso es lo que pasa. Estoy repleto de trabajo, dijiste. Claro, nosotros no. Nosotros vamos a merender. Claro, ustedes todos los días van a merender, boludo, también. Nadie tiene otra actividad. Terminamos a las 5 de la tarde, no hambre. Claro, pero ni siquiera te digo laburar, no sé. Terapia, a este grupo le falta ir al gimnasio, algo. Yo suelo hacer mis actividades a la mañana, ¿entendés? Entonces yo como que ya después de las 5 me suelo dejar un poquito más... ¿Qué te levantás a la mañana temprano? Pero a la mañana voy a entrenar siempre la cola. Y a las 8 yo estoy arriba. Y a las 9 estoy haciendo sentadillas. ¿A la 1 te acostás? No, a las 9 arranco las sentadillas hasta las 10. Después salgo, me como unos huevos revueltos y meto 20 minutitos más. ¿Una hora de sentadillas? ¿Una hora de sentadillas? Sí, pero pues esta cola, ¿vos viste lo que es mi cola, Guido? No, no la vi. No la vi. Pócalá. A ver, parate derecho y pará la cola. Y opina. Ah, masajeo, agarró sin miedo. ¿Te gusta? Me gusta. Es re agarrable. ¿Por qué te parás como avestruz? Él le dijo. Acá, mi cojo. Como la nutria que soy. Ayer Guido me dijo, sos una nutria. Es una nutria. Igual, si mirás la mesa así, un paneíto, está claro que vos sos el que más labura. Sí, sí. O sea, a fumar por el outfit de cada uno sos el que más labura. Pregunta, el outfit de Lucas, ¿es así por algún motivo o es solo porque es el dicho de Pascua? ¿Va a pasar algo? La verdad es que queríamos festejar Pascua con el equipo. Claro. Entonces, qué mejor idea que Lucas se venga de conejo y en un ratito vamos a estar regalando huevos de Pascua por la calle. ¡Me encanta! ¡Qué pronunciamos, chicos! ¡Patri familia! ¡Patri familia! ¡Patri familia! Bueno, que venga la gente a la puerta del edificio. ¿Podemos pedir eso? Sí, obvio. Preparate para el 25 de mayo si esto hacemos en Pascua. Chicos, venga, ¿puedo dar la dirección? ¿Puedo hacer algo? Ya se sabe, ya se sabe, se sabe, se sabe. Vengan a la puerta del edificio que voy a estar dando huevos ahí. Está muy feliz Lucas, por suerte. No, sí, la verdad, buenísimo. Estoy contento. Es un trabajo que amo. La verdad que acepté justamente la radio para hacer esto. Lo que va a pasar en el día de hoy es increíble. Encima justo te tocó el día que estamos al mediodía. Sí, no, una casualidad. ¡Ah, el sol! Afuera está haciendo 39 grados. ¿Por qué no vestimos a Cami, el conejito, y que vaya a repartir huevos? Cami, ¿vos te animás? Hice obvio. ¡Ah! ¡Cuchilla! Una conejita. Me deberías agradecer. Una conejita de Playboy. Nos cambiamos, nos cambiamos en un segundito. Mucha gente ilusionada con el hecho de que Cami Mayán salió del closet, finalmente abrió las puertas de su homosexualidad. Latente, fuerte aplauso. ¡Sí, bien! ¿Qué tiene que ver esto? ¡Tortillera! 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 Me encanta, un día me engancha el pulpo, otro día soy torta, mañana que me espera mañana. De todos los partidos que te presentaron, yo soy el mejor, querido. ¡Sí! La verdad que sí. Pará, mucho comentario de Anita también, lesbiana. Mucha mujer pidiendo, por favor... ¡Tortillera! Ya se canta. O sea que acá no hay nadie heterosexual, digamos. No, nadie. Eso ya quedó en el pasado. Yo soy heterosexual con dudas. Ah, flexible. Hoy es la cita, quiero recordar algo, la cita de Cami con el pulpo. Ah, hoy a la noche, es verdad. Pero la acabamos de decir tortillera y ahora se va a poder encontrar con el pulpo. ¿Viste cómo es esto? Bueno, acá es así, es ambiguo esto. Todo tengo que hacer. Aceptamos a todas las personas. Igual yo quiero decir algo, Cami es una de las personas más funcionales al show que hay. Ya vos le decís, te tenés que poner un arnés en cuatro en el piso. Y ya, fuera de cámara te dice, sí, dale, re. Y después en cámara es tipo, ay, no sé por qué me volvía a hacer esto. Pará, yo no entendía mucho qué era lo de... Yo te vi bastante con entendimiento lo que estaba pasando. No, no, cuando me preguntaron si lo quería hacer. Ah. Yo dije que sí, ya fue, yo lo hago. No sabía que me tenía que arrodillar y que tenía que atarme las manos con los pies. Yo te vi que lo entendías bastante bien, mirá. Che, miren todas las cosas que nos mandó la gente de Big Life. Es una marca que nos acompaña en patria y familia y te acompañan todas las etapas de tu vida. Pará, ¿y nos sirve entonces para la facu y para el colegio? Exactamente, tienen carpetas, cuadernos, cartucheras con personajes y equipos de fútbol perfectos para la facu o el cole. ¿Y para la oficina? Claro que sí, tienen set de escritorio, cuadernos, agendas. Ya viste todo lo que tiene Big Life para vos, sígalos en redes en arroba biglife.com o entren a www.biglife.com.ar para conocer todos los productos que tienen. Creo que hay un QR en pantalla también más rápido. Tienen de todo, cuadernos, carpetas, artículos de librería, bazar, agendas y mucho, mucho más. Encontrar los productos de Big Life en toda la librería del país. Con Big Life, diseña tu vida. Big Life, Big Life en tu día, gran vida. Big Life. Va, perfecto. Tiene una canción re linda. Che, estoy como de otro color hoy. El chat me está bardeando, me están diciendo que parezco dragueado. No, estás divino. Como más bronceadito. A mí me gusta como estoy, Anita me bronceó. No, estaba, es tu color de piel. ¿Vos decís que es mi color? Solo estás como más uniforme. Claro. ¿Vos sos maquilladora? Sí. Pero ayer también estabas así igual. ¿O no? Nadie se dio cuenta. No, Anita me lo hizo, me cubrió todo. Yo metas un poquito las ojeras. Che, perdón. Una persona de la mesa acaba de desaparecer. ¿Vos decís que renunció? Se estaba descomponiendo de calor. Pará, pero Luqui, te queremos. Renunció una persona de la mesa. Se está retirando. No, se está, le estaba bajando la presión. Yo lo vi muy pálido. Pero Luqui, escuchame. Che, se está yendo, se fue. No te pongas marosa. Sacate, sacate. No, 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 ya está. Sigan ustedes. Te lo querés sacar. Luqui, se te está saliendo un ojo. No. No devuelvas. Se te está saliendo una oreja. Perdón. Yo, yo. Y mirá quién entra, mirá quién entra. Uy, el pulpo, la puta madre. Tenemos un conejo, un pulpo, eso es un zoológico. Un quilombo. Che, acá te buscamos reemplazo enseguida. Que pase Santino, el hijo de Anita. Fuerte el aplauso. Acá en esta familia labura todo el mundo. Todo. Anita tiene kioscos por todos lados. Acá, acá se sienta en la de Luqui. Con tu mamá no querés estar. Ahí tenés los auris, mirá. Ponete ese, ponete ese, que ya está todo enchufado ahí. ¿Se queda con vos? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahí va. Confiar. Sí, por supuesto. Perfecto. La provincia es hasta sexto y tenemos un año más de secundario. Ah, tiene seis y seis. Ok. Ah, son seis y seis. ¿Estás en primer año del secundario, entonces? Sí, estoy en primer año. Me encanta. ¿Y sos buen alumno? Sí. Tiene cara de bueno. A ver, la madre, ¿qué opina? Sí, sí, es buen alumno. Buen alumno. ¿Santi en un futuro? Periodista deportivo. Ah, periodista deportivo. Bueno, nosotros necesitaríamos un columnista de deporte acá. Bueno, nosotros no. Viste que. ¿Qué deporte te gusta? El fútbol. El fútbol. ¿Sos buenos jugando a fútbol? Ay. No, yo no me puedo decir a mí mismo. Claro, no se puede. Bueno, pero te gusta jugar. Palabra de la madre. Sí, me gusta, la verdad que sí. Bien, ¿qué jugador de fútbol ha sido tu top tres? ¿Mi top tres? Ojo con lo que decís. ¿Por qué? Ah, porque puede decir, ah, y el ex novio de. Están muy tentadas las amigas. Quido, como que repite. Mirá que las tengo a la chica que te va a dar. Las camis están cagando de risa ahí. Voy cayendo de a poco, chicos. ¿Qué dicen las camis? Que no nos hagan opinar las camis. Bueno, ahora van a opinar las camis. Y acá hay espacio para todos. ¿Quiénes son tus top tres de jugadores favoritos de fútbol? Messi. Messi, claro, Lionel. Por supuesto, el primero. Maradona. Maradona. Tan chiquito lo conoce. No sé, Neymar. Neymar, perfecto. Me encanta. ¿A Anita le quería hacer una pregunta al entrevistado? No. Pregúntale a ustedes. No, me gustaría que le digas algo a tu hijo. Es tan lindo cuando una madre le habla. Esos momentos televisivos de familia. Pero yo vengo de la televisión, chico. Pero esto no es televisión. No, pero... Es mejor aún. Pero tengo todo así... Me encanta vos que nos traigas ese dejo televisivo. No, ya lloré. Sí, así se le sale el otro ojo. Y así que me quedé parejo. ¡No se me sale el otro ojo! ¡Por favor, chicos! A ver, aún le vamos al revés. Que Santino le haga una pregunta a la madre. Ya que estamos todos sentados acá, todos somos pares. Ah, está picante. Ay, no sé qué preguntar. Lo que quiera. La duda que hayas tenido siempre. Te imagino que no se... No, pero sí le podés decir algo lindo a tu mamá. Claro. Decirle algo lindo. Algo lindo de... Que la amo. Que estoy muy orgulloso de ella. Y nada, que... Que sea así. Que no cambie. Un abrazote, dale. Estoy en Franco Bañato este momento. Sí, sí. Chicos, este programa... Ay, me encanta. Me muero. En este programa se vive de todo. Todo, todo. Para y Santu, ¿te gusta acompañarla a tu mamá acá? ¿Te parece divertido? Sí, es la primera vez, pero sí, me gusta mucho. ¿Tenías ganas de venir? Sí, otras veces iba a venir, pero tenía planes. Porque él tiene muchos planes. Él es un niño con muchas... Ya no se pudo contando sus planes para el fin de... Un chico muy solitado. Tienes más planes que yo, de hecho. Sí, sí, sí. Pero ya tenés novia o algo así. Todavía son muy chicos, ¿no? No, no. Chicos, chicos. Pero bueno, más o menos, igual. Yo mi primera novia fue a esa edad. Después no sé qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No es buen indicio. Te trasplantaron el cerebro después, me parece. Un chico. Una cosa... Escuchame. Che, pregunta. ¿Lucas va a regresar en algún momento al programa o ya se queda Santino? Ya lo tenemos a Lucas ahora para ver lo que está haciendo. ¿Qué está haciendo, Lucas? Ah, pero... Santiago, acá vos sentiste libre de opinar, ¿eh? ¿Dónde está Lucas? A ver. ¡Lucas! ¡Está de mal humor! ¡Ay, te amo! Chicos, está de mal humor. ¡Epa, da en la cola! ¡Epa, da en la cola! ¿Me escuchan? Sí, claro. Sí, obvio. ¿Qué tenés en la mano? En la mano tengo huevos de pascua. ¿Qué voy a tener, boludo? ¡Ay, me encanta! ¿Los ves? Me estás tratando de boludo. A ver, ¿y qué vas a hacer con esos huevos? Vamos a repartir los huevos a la gente. Me encanta. Pero con esa onda le vas a repartir los huevos a la gente. ¿Qué tiene que ver la gente? Vení, háselo vos, mamita. Vení, háselo vos. Que es tan fácil. Bueno, pero los vas a espantar así. ¿Vos también te van por ponerte ese disfraz? Me encanta. A mí no me quedaría tan regio. Che, sensación térmica, ¿cuánto? No, acá dentro del traje 40 grados. Tremendo. A ver, vamos a repartir huevos con Lucas. Vamos a empezar. A mí me parecía divertido como que tengan que hacer algo por los huevos. Claro. Que los tienen que ganar. Que se los ganen, que se los ganen. Mirá, ya tenemos, la gente empieza a llegar. ¡Me encanta! ¡Ay, se me caen los huevos! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ay, se le cayeron los huevos! ¡Te vi! ¡Me trataron de apanar los huevos! Che, ¿cuánta gente vino a buscar huevos? No, sería la primera vez. Bueno, a ver. ¿Quién quiere ser la primera primero? ¡Ay, el señor ese! Me encanta. No, pará, pará. Yo ya estaba regalando el huevo. ¡Que hacer es una pregunta! Siempre igual vos. A ver, vas a tener que contestar alguna de estas preguntas. Me encanta. ¿Quién es el mejor conductor de Patria y Familia? A ver, ¿qué dice la gente? Nos conoce. Sí, no nos conoce. Nadie le sople. ¿Conocés a alguien de Patria y Familia? Igual son unos pelotudos. Sí, son medio bonitos. Te juro. No lo ve el programa. Dice que estás el canchero. Dáselo igual el huevo, por favor. Dáselo. ¿Le doy igual el huevo? Sí. No nos conoce nadie. Bueno, pará. Por lo menos nos tiene que hacer algún bailecito, algo. A ver que haga algo. Tenés que hacer el bailecito que vos quieras. ¡Me encanta! Buenísimo. ¡Que ganaste un huevo! ¡Qué rico! Al final era re fácil. ¿Queras tú no ser así para ganarte el huevo? Bueno, podemos ir subiendo la dificultad a poco. Esperá. Si alguien nos nombra a todos, se gana todo, todo. ¡No! ¡No huevo! Que nombre a los cinco. Pero pará, porque acá hay fans del uso. Ah, esos no cuentan, claro. Eso se lo voy a hacer a otra persona que esté caminando. Andá al semáforo, Luqui, cuando frenes. Si querés este huevo, dale. Vamos para el semáforo. Vas a tener que hacer un baile adelante de todos los autos. Me encanta. Que se acerque la gente, chicos, carísima. Yo te voy a acompañar igual. Es muy caro ese huevo, por favor. A ver si nos acompaña la señal. Me encanta. Nos mira la gente. Sí. ¿Y qué me mirás? ¿Te gusta? Che, mucha gente se está... Siento que estoy medio hot igual. Sí. Es que lo tenés metido en la cola, el traje. Se está sacando la gente. Dejá de echarme la cola, Guido. Pero no puedo sacar mi vista de ahí. Mi único ojo no lo puedo sacar de ahí. Mi único. Me encanta, ¿eh? ¿Cómo es tu nombre? Flor. 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 Flor, si hacés un gran show para los autos que frenan, te lo ganás. Me encanta. ¡Vamos, Flor! Ahí va. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Dale, Flor! ¡Muevo! ¡Al bajo! ¡Al piso! ¡Muy bien! ¡Al piso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien, Flor! ¡Tuerquea! ¡Te ganaste un millón! ¡Agrá los huevos que nos lo quieren afanar! ¡Corre, corre, boluda! ¡Se afanan los huevos! ¡A ver, acá la señora, vamos a ofrecerle un huevo. ¡A ver, a ver! ¡Señora, quiere un huevo! Con lo que valen te va a decir que no. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pará, acá es el cumpleaños! ¡Señora, por favor! ¡No lo quiere! ¡No, somos buena gente! ¡Habla por vos! ¡Le gusta lo salado! ¡No! 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 ¡Te ignoró! ¡Chico! ¡Le rompieron el corazón! ¡No, no me parece! ¡Es una paja este trabajo de mierda! O sea, ni siquiera le estoy dando un pochetito. Le estoy regalando un huevo, boludo. La señora me trata como el orto. Como si no sé, como si soy un conejo de la... ¡Es terrible! ¿Sentís que fracasaste? ¡Es poco! ¿Vos querés un huevo? ¡Qué goloso! Sí, este quiere huevo, claro. Acá se habla de huevos y la gente empieza a aparecer. ¡Hacelo hacer algo! ¡Hacelo hacer algo! A ver, ¿qué quieren que haga? No regales tan fácil el huevo. ¿Un striptease? ¿Conocés a alguien de Patri y Familia? Sí, sí, a todos. A ver. Ok, ¿quién es el mejor? Todos. ¿Quién es el mejor? Lucas, que está afuera. ¡Caradura! ¡Me pide una foto antes de entrar! ¡Te ganaste un huevazo! ¿Es un crack ese, putito capo? Me dijo lo mismo a mí este sinvergüenza. A ver, el niño, ¿cuántos años tenés? ¿Te doy un poco de miedo con el disfraz? ¡Es Santino, chicos! ¡Muy bien! ¿Cómo llegó tan rápido? Para ganarte el huevo... No, para, para. Te sacaba de... Tenés que hacer 15 saltos como un conejo girando. Me encanta. ¡Ay, qué difícil! Pará, Yuki, pero mostrale a vos cómo hacerlo. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Nueve, diez! ¡Se le salió la croc! ¡Ay, no! ¡Se mata el niño! ¡Se remarió! ¡Ahora empieza a vomitar! ¡Se ganaste otro huevo! ¡Muy bien! ¡Me encanta! ¡Vamos allá del fondo! Ahí le... ¡Vení! ¡Uy, se escapa, se escapa! Ahí viene la señora, a ver. ¿Conocen Patria y familia? Sí, amamos a todos. Es el mejor programa del uso, ¿no? Sí, sí, lo amamos a Lucas. Es el mejor de todos. ¿Lucas escala afora? Sí. ¡Ah, escala afora! ¿Qué escaló? ¿Qué le dijo? ¿Lucas escala afora? Lucas escala afora. ¡Mirá qué divertido! Ponerle un desafío más difícil. ¿Qué tiene que hacer él? ¿Qué tiene que hacer? Vas a tener que ir corriendo hasta el cartel de dar cena de giro y volver. Gritando, Lucas escala afora es el mejor. ¡Oh! Hasta el de... Hasta el de la cafetería. Que se saque la mochila. No, de la fiambrería. El de pan. ¿Lucas cuánto? ¿Lucas qué dice? No tiene idea, no tiene idea. No, creo que no. Soy más fan de Guido. Soy más fan de Guido. ¿Fan de quién? De Guido. ¿Qué cosa a mí no me quieren? El público a mí no me quiere. Guido es fan tuyo este. Bueno, yo voy y le doy un beso. Hasta la novia. Amo a Guido Zuller hasta ese cartel negro de ahí. Que se chape a Guido. Empezando ya. ¡Amo a Guido Zuller! Lo que hace la gente por un huevo. ¡Amo a Guido Zuller está gritando! ¡Gritá, gritá! ¡Ay, a mí no me ama nadie! ¿Me ama ese señor? Yo voy. Sí, escuchá. Pero me ama por interés. Pero a dar a los huevos. No, fuerte el aplauso. ¿Vamos con uno más? Sí, por favor. Vamos con uno, dale. Que me escriba al Instagram el señor. Gabriel, ¿cuántos años tenés? Ocho. Ocho. Ay, mi amor. No lo humilles, Luqui, por favor. No, claro, no. ¿Qué quieren que haga? Preguntale qué ve de vos. Si ve un conejo. ¿Qué ve de vos? ¿Te animás a cantar una canción o algo así? No. ¿Un rap? Escúchame, escúchame. Bueno, cabrón, tranqui. Te lo ganaste y no tenés que hacer nada. Las tablas, tomale. Preguntale cuánto es 4 por 5. Ya está, ya se lo di, Fede. Era un nene de 8 años. No puede ser tan corno. Yo no regalaría más, ¿eh? A ver uno más. Que alguien llame a Alex. No, no. Yo ilusiono a la gente y es como, salí. Sacá la mano de ahí. ¿Cuántos te quedan? Che, que alguien llame a Alex. ¿Tenés exnovio, exnovia? A ver. ¿Alguien tiene exnovio, exnovia de acá? Sí, a ver, alguien tiene que tener. Ah, yo, dijo. Sabés en la que te metiste. A ver, la colorada. Te voy a dar huevo doble. Si llamás a tu ex y le decís... Te extraño. Felices Pascuas. No te la voy a complicar. Felices Pascuas. Sí, sí. Sí, solo Felices Pascuas. Feliz Jueves Santo. Felices Pascuas tengo tu regalito. Y te llevas el huevo para vos y para tu ex. Chicos, es Jueves Santo. No es Pascua todavía. ¿Qué dice? Tiene miedo. Y sí. Se lleva todo. Yo no lo haría, la verdad. Va a llamar a Alex. Que lo haga Cami Mayán de última también. Cami dice que está redispuesta. Chicos, yo me estoy por caer desmayado acá. Que ponga el taboz en el micrófono. Chicos, por un huevo la gente hace por qué. Muy bien. Son dos huevos encima. Está llamando a Lucas, Ale. Ah, Lucas. A ver. Ay, se amiga con el novio por un huevo. A ver. Eso es por dos huevos. Sí. Felices Pascuas. Tengo tu regalo y cortás. Que quede re confundido. A ver, a ver. Se va a quedar como... ¿Qué carajo? ¿Qué pasó acá? A ver. Va a creer que ella quiere seguir saliendo. Esperemos que atienda. A ver, a ver, a ver. Hola. Hola. Felices Pascuas. Tengo tu regalito. ¡Muy bien! Chicos. Fuerce el aplauso. Bloquealo, bloquealo. Haciendo la amistad, gente, por un huevo de Pascuas. No, bloquealo. Muy bien, che. Muy bien. Ahora bloquealo. Desaparece. Cerrate el Instagram todo. A ver, señora. Gracias, Luqui. Me encanta. ¿Quiere ganar tu huevo de Pascuas? Sí, quiere la señora. ¿Quién no? Claro. A ver, ¿qué puede hacer la señora por el huevo de Pascuas? Es re simpática. Se anima a cantarnos una canción, la que quiera. Preguntale si ve el programa, güey. Preguntale si nos conoce. Cantá vos con ella, Luqui. Estamos invitados a tomar el té. La teleta de porcelana. Y no se ve. Y no se ve. Ay, Iván, que es fuera de tiempo. Estamos con The Light. Estamos con The Light, tío. ¡Felices Pancuas! Muy bien. Che, no para de ganar la gente. Ya terminamos. Estamos en pico de rating igual, Luqui. Así que dale, vos regalá, regalá. Ahí está. Connie, Connie. Está con ella así. Está con ella así. El último que sea más difícil. Escuchame, podrías... Señor de Azul, a ver. Claro. Podrías tener... ¿Qué es Señor de Azul? El que pasa allá, para. A ver si lo alcanzamos. Señor, señor. Que toca los huevos, lo mato. Señor, señor. El señor. Pero quien sabe no puede comer huevos. Era Coppola. ¿Qué hacía pasando por Luzu? Era Coppola. Señora, ¿quiere ganar un huevo de Pascua? Ay, está deprimido. Él es muy sensible. Eso es muy sensible, ¿no? Nadie... Bueno, acá. Vamos a los chicos del estacionamiento. Ay, los muchachos. Los chicos que están mirando con ganas de participar. Me encanta el muchacho este. Preguntá qué opinan de Guido. Bueno. ¿Qué opinas de Guido Zuller? Depende de lo que opines. Ah, que yo dejo el acto ahí. Va a ser el huevo. Sí, yo le veo muy bien. Es de buena onda. Pero conduciendo viste que es medio malo. Ah, ¿sí? No, no, no. Ah, sí, dice. ¿Viste cuando se le salió el ojo? Ah, sí, listo, ¿eh? Tremendo, tremendo. Pero tiene que estar laburando. ¿Qué hace viendo el programa ahora? Bueno, le vamos a dar porque encima yo necesito el estacionamiento gratis porque yo dejo el auto acá. Así que nada de cobrarme, Picarón, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Uno en este medio tiene que ir haciendo contacto. Es así, claro que sí. A ver, vamos a regalar. Vamos con los dos últimos. Dale. Acá, mirá. En la bici. ¿Cómo va, señor? ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Walter. Walter, me encanta. Walter, ¿cuántos años tenés? 46 cumplí. Qué bien, no parecés. ¿Querés ganarte un huevo de pascua? Pero es deportista, no come huevo. Bueno. No, es rápido, boludo. Vamos. Ah, pensé que estaba. La peor experiencia que tenía. Acá me tira producción una idea, pero de mierda. ¿No se escucha? ¿No se escucha? Ah, ok. Contar acá para Libertador, toda esa bajada y volver a subir, ¿sabes qué? Me mata. En la bici, claro. Sí. La bajada parece que se fue a una montaña, ¿eh? Sí. Es verdad. Vamos a alegrarle las pascuas. Lléveselo a quien quiera o cómaselo a usted. ¿Pasó ese? Y le dio un huevo. Y está bien. Bueno. El último huevo. Frená un auto y hácelo. A ver, mirá. La gente está loca. Ay, a ver. Ay, a ver. Ay, a ese grupo no le di a nadie. La que grite más, la que grite más. Cumplís 15. Ah. Ok. Es verdad, no, pará. Que griten. Me gusta la de Fede. Sí. Ay. ¿Tienen que gritar todos al mismo tiempo? Eso. Como si aparecieron a mí, Miguel. A ver, ¿qué maldad puedo hacer que griten? Ah. Patria y familia. ¿Cómo si tú? Patria y familia, todos al mismo tiempo. El que grite más fuerte, se lo gana. Dale. Ok, pará. Grabalos a ellos. Yo me pongo acá. Voy a hacer como el director, Ángel Maller. Me encanta. Voy a hacer uno, dos, tres. Pará, no. Ella ya estaba gritando. La vi tomar ahí y le dijo. Bueno. Está bien, toma carrera. Cuando todos se gritan, todos Patria y familia. El más fuerte se lo gana. Me encanta. Preparados. ¿Listos? Un, dos, tres. Gracias, familia. Me encanta. Muy bien. Muy bien. Para mí la de Rosa, eh. Para mí la de Rosa. Le acabo de hacer mierda al huevo con el grato. Ay, no. Pero ellas no se van a enterar. Tranquilo. No, no. ¡Te ganaste un huevo! Me encanta. Fuerte el aplauso. Bueno, felices pasos a todos. Gracias por acercarse. Y yo ahora creo que puedo volver al... ¿Me pueden acercarse? Sí. No, volvé, por favor. Ya me tomo el día. ¿Qué cosa es feriado? Volvé que nos queda todavía. Ya me puse el trajecito. Hice la nota de mierda que querían que haga. ¿Y ahora? Pero ¿por qué te enojaste tan rápido? Mamita, dejá de filmarme. ¿Por qué te enojaste tan rápido? Está re caliente. Uy, se fue, se fue. Ay, es tolerancia cero. No, es re caliente. ¿Va a venir para acá o qué? Está subiendo acá, Lucas. Yo quería aprovechar este momento. ¿Están listas las camis? Uy. Ay, las camis. Las camis que no soy yo. Claro, me gustaría que estén juntas. ¿Puede ser? Pero no son mellizas. No, pero son amigas de Cami Mayán, nuestra compañera. ¿De dónde se conocen todas con Cami Mayán? Todas las tres se llaman camis. ¿Eso es verdad o me están chamullando? Y si alguien dice Cami, ¿se dan las tres vueltas? Y sí, por eso a mí, por ejemplo, me dicen Mayán. No me dicen Cami. Ah, ¿no te dicen Cami? No, te parece horrible. ¿Mallán? ¿Por el apellido te llaman? Es que llegó última. A la única que le quedó el nombre de Cami es a Cami. Ah, ¿y vos cómo te dicen? Cami B. Cami B y Mayán. Perfecto. Che, ¿y Cami Mayán es así como tan influencer en su vida real como se muestra en las redes? ¿Influencer de qué? Ella se la ve fina, muy fina en las redes, como una chica, pareco Holder, una chica bien. Casi digo, se pensé, digo, de pronto soy Tomás Holder. Se la ve una chica muy fina. ¿Es fina? Es fina. Ok. Qué bueno. Es aesthetic para las redes. Ah, ¿sólo para las redes? Solo para las redes. ¿No es aesthetic en la vida real? No, vos entrás a la casa de Mayán y te podés encontrar con cualquier cosa aparte. ¿Qué por ejemplo? ¿Por ejemplo? Recimos imágenes después. Ah, imágenes en la casa de Cami Mayán. Recientes. ¿Pero qué? ¿Se acomoda tipo la bombacha, 100 pu? No, el problema es que no acomoda. Claro, justamente. Ah, todo lo contrario de Anita. Claro. Todo revuelto, ¿tiene? Anita se muere, mi cara. ¿Qué hay? ¿Ropa? ¿Ropa tirada? Zapanilla. Encima tiene un placar enorme. ¿Esto es la casa de Cami Mayán? No, Cami. Pero se está mudando. Pero Cami, perdón. ¿Qué es todo esto? Pero eso es la norma, la norma. No es mudada, digamos. Cami, ¿esto es tu casa de verdad? ¿Así? Pero eso es una foto vieja. Chicos, ven que... Siempre había mudado, seguro. ¿Vieja de cuándo? ¿De cuándo? No sé. Y bueno, yo tuve un año muy duro, el año pasado. Sí, bastante duro, porque para tener todo eso ahí tirado... Escuchame, y... Es que no tengo tanto espacio, no tengo donde poner las cosas. Eso, si yo voy a tu casa ahora, si lo mandamos a Lucas, por ejemplo, y abre la puerta, ¿se va a encontrar con eso? Sí. O sea, no con las valijas ahí, porque se las preste a una amiga las valijas. Tuve que dejarle la ropa que tenía adentro de las valijas en su casa, porque yo no tengo lugar para ponerla. ¿Vos vas a organizar un día que Anita vaya y le limpie la casa? Ah, y me serviría muchísimo. ¿Y le reordene? ¿Me preguntaste? ¿Para qué hay detalle? Hay que hacer contenido. ¿Te gustaría? No, limpiar como limpiar no me gusta. No, ordenar. Ordenar. Con las chicas, un día vinieron a casa y sacamos un montón de cosas y encima se llevaron cosas ellas. Claro, eso es lo bueno, que podés negociar. Hacés feria. Claro. Uh, banco igual lo de la feria, ¿eh? Yo estoy para chorear un par de cosas. Mirá que tienen muchas cosas. Vos tenés mucha ropa, ¿tenés lugar donde guardarla? No, de verdad lo digo. Ay, Camila. No hay. No, pero si tiene un departamento. Si ordenás, mirá como lo tenés, si lo tenés todo tirado, si vos querés ordenar, podés. No, pero no tiene lugar en el placar. ¿Pero qué hago con todo eso? Eso estaba y aparte estaba el placar lleno. Claro. Cuéntenme un secreto de Cami que no sepamos. Uh, se miraron las dos. Eso, eso que están pensando, a ver. Cami es muy buena, vamos a tirarle las paredes primero. Bueno, es amorosa, es comprensiva, pero es un poco bruta a veces. Uh, bruta, ¿en qué sentido? Trajimos también un audio. Ah. Lo que pasa a veces es que Cami quiere decir las cosas y ella cree que lo está diciendo divino. Ahora vos la escuchás menos, muchísimo menos. A ver, muéstrame un audio secreto de Cami Mayán. ¿Tenemos? Ella es mecana, pedo. Sí, o sea, es un audio viejo. Íbamos a salir a bailar y queríamos conseguir una mesa. Ella siempre fue medio la community manager de equipo, organizaba la salida, hablaba con el pública. Y al pública le quiso mandar un audio de pedir algo y fue más una orden de lo que el pública tenía que hacer. Ah, ok, ok. No lo dije mal. Quedó icónico. Mal, telefónica. No tenía voz. Vamos a escuchar el audio secreto de Cami Mayán. No. Ah, ¿qué fue esa señal? No, no está el audio. No, no está. Ah, no está el audio. Si quieren, estiramos. Yo, perdón, me saqué todo de la mierda porque, la verdad, ya está. Hizo el laburito. ¿Me podés hacer una mesa por 15 lucas de escadio en vez de las 20? Estoy acá con mis amigos, somos 19. ¿Me podés hacer una mesa por 15 lucas de escadio en vez de las 20? Esos... ¿Quién es? ¿Es parte de que en vez de las 20? Pero te tomó otra persona. Es un espíritu adentro de tu cuerpo, boluda. ¿Tenés un desglose de la personalidad, algo así, puede ser? Es como fragmentado. A ver, ponémela de vuelta. Estoy acá con mis amigos, somos 19. ¿Me podés hacer una mesa por 15 lucas de escadio en vez de las 20? Chicos, es santo pane. Pero encima haciendo negocios por 15 lucas de escadio en vez de por 20. Pero la palabra escadio está en tu diccionario, no. Obvio. Ay, mirá la... ¿Qué te pensás? Es que es loco, yo no me imaginaba a Cami así. No, es santo pane. Ay, chicos, ¿qué piensan que soy? Pero onda camionero. Se pasó al otro extremo, chico. No hay una cosa intermedia. Ay, bueno, no, sí. Un equilibrio. Lo que pasa es que ahí estábamos. Nos había emoción. Camionera. 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 Encima empieza con Cami. Qué quilombo está este grupo. Sí, la verdad que sí. Cami, chicas. Bueno, perdón, chicos, soy esto. El chat pide sus Instagrams. ¿Están de novias? Sí, no. Bueno, la que quiera puede... Ay, son re lindas las cosas. ¿Cómo no te sabes tu Instagram? Creo que es Cami Bello. Cami Bello. Ella lo comparte enseguida, enseguida. Igual lo tengo privado. Me encanta. Ahí lo vamos a buscar entonces. Chicos, ¿saben que fuimos tendencia, no? ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por lo del ojo? Patri y familia, es verdad. Dice Patri y familia. No sé si fue mi ojo o tu disfraz de conejo. No sé. Yo quiero... Por favor. Sí, claro, Luqui. Mi papá me manda, Luqui, ¿qué haces de conejito? Ja, 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 ja. Te cagaron. Vos solo estás disfrazado. Justo el programa de hoy vio papá. Mejor que vio el de hoy, Luqui. Mirá que vio el de hoy. Un huevo de cada lado, boludo. No veo el de la costura. Sí, quiero mostrar que somos tendencia acá. Muy bien. Y muestro mi iPhone. Ojo con lo que se ve abajo. Me lo vendió Diego de Planet Zone. ¡Ah! Pero me hizo un descuento, me hizo un descuento. Gracias, Diego. Pero Diego, no. El comercial nos va a matar acá. Ay, no, bueno. Y vos tenés que consultar antes de... Ay, no, no consultar. ¿Ahora me lo van a descontar del sueldo? Sí. Puede ser, te va a quedar negativo el color. Escuchá, escúchame. La temática del día de hoy. Perdón, 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 perdón. Cosas paja de las juntadas familiares. ¡Oh! Miren que para Pascua se junta la gente igual. Sí. Pero yo la verdad que no me junto. ¿Pero te llevas mal con todos? No, pero no sé, como que no lo siento como una tradición. Pero para alguna fiesta te juntás. No, sí, digo para Pascua. Ah, ok, ok, ok. Para mí no te juntás por Pascua, pero fin de largo toca ver a la familia. Sí, sí, eso capaz sí, pero como que no sé si tengo tanto la costumbre. Pero son católicos, ¿son católicos en tu familia? Porque es una fiesta católica, ¿no? Sí, pero no... No sé si católica, cristiana. Creo que tenemos una primicia. Cami Mayán está peleada con su familia. No se habla hace años. Sí, eso es terrible. Solo se da con sus dos amigas Cami y nada más. Claro, por eso las trajen. Tremendo. Ya conocen a mis amigas, a mi hermana, todo conocen ustedes. En la juntada familiar es que sí tenés, o las que tenías antes de la pelea, que bueno, nada, después nos contarás un poco por qué te distanciaste de tus padres. Ah, pobre mis papás. Ellos siguen inventando historias para medir. No, siguen armando una novela. ¿Qué te daba Paja, por ejemplo? No, no sé. Así me ha pasado ahora, como que darme cuenta que capaz saben cosas... ¿De vos? Claro, como que ahora hay cosas públicas. Ah, por ejemplo, cuando contaste que te fuiste a Culiada no sé dónde, tipo, lo vieron. Claro. Ay, no, chicos, mi mamá me cagó a pedo. Por lo que contaste, bueno, pero sos una chica grande, podés... Es lo que le dije, más ya tengo 80 años, basta, por favor. Claro, te retó porque te fuiste con un chico desconocido. No, sí, sí, me dijo a Cami, ¿cómo vas a hacer eso? Y encima, ¿cómo lo vas a contar? Para mí está bien que lo cuentes igual. Hay que ventilar. Obvio que sí, yo no tengo nada que ocultarlo. Estamos acá para eso. Encima, ella re quería que yo venga al programa. Cuando yo me llevó la propuesta, me dijo, ay, sí, Cami, re, re, tenés que hacerlo. Ahora que se joda. Hasta que empezaste a contar que te ibas a matadero a agachar. Basta, 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 basta. Guido, ¿vos juntás familiares? Sí, no, por supuesto, muchísimas. ¿Has tenido muchas? Sí, sí, me encantaba. ¿Al día de hoy seguís juntándote con algún familiar para Pajo? No, no, ahora ya no, ya no, ya no, ya no. Pero si querés te termino de contar lo del huevo, pero no me voy a poner a llorar y se me va a salir. Es que no la terminé de contar. Es verdad, porque bueno, pasó lo del ojo que nos atravesó. Pero para, mientras termina de contar, ¿por qué no le pedimos a la gente si tiene también? Eso, claro. La gente nos va a mandar audios al 1154-740668 de cosas que le da paja de las juntadas familiares que todos debemos tener. Quiero escuchar a Santino también a ver qué tiene para decir. ¿Algo no le debe gustar de las juntadas familiares? Yo estoy seguro de que sí. A mí hay muchas cosas que no me gustan. Mandan al número que está en pantalla. Guido, terminame tu anécdota. Ah, bueno, sí. Estaba disociado. Me perdí en el éter. Estaba disociado. Me fui, me fui, me fui. Ahí llegué. A ver. Hola, hola Susana. Escuchen, yo estaba saliendo con Ricky. Ricky me regaló, para la gente que, bueno, un huevo de Pascua así de 6 kilos que decía familia Zuller envuelto todo en un celofán llenado de demonios y qué sé yo. Para toda la familia, para Silvia también. Era para toda la familia Zuller, para Silvia, mi mamá, mi papá, mis hermanos, todos, todos, todos. Y yo me dio el huevo gigante y yo así con el huevo. Digo, ay, es mucho Ricky, por favor. No, no, no. Salimos de la panadería. Sí. Yo tenía un Fiat 600, chico, un fitito, ¿no? Bien. Íbamos por la calle, yo con el huevo feliz, hacia el auto y se siente... Uy, ¿quién fue? Yo lo miro y iba, nos están chistando. Y yo no quería darme vuelta, digo, ahora me afana el huevo. Me dice, hey, ¿usted a dónde va con ese huevo? ¿Me doy vuelta? Era la mamá de Ricardo, Marta Ford. No, Marta. Marta Ford. Y yo me doy vuelta y yo estaba con Ricardo al lado. Claro. Venga para acá, ¿qué hace llevándose ese huevo? Me dice. Y yo, que soy, en la vida real soy un poco tímido, chicos. Yo, que no sabía qué hacer, me puse todo rojo y me fui hacia la confitería a devolverle el huevo. Todo esto sucedió en la vereda, chicos. Pero Diego tenía tu nombre el huevo, no entiendo. Claro, pero ella no sabía porque el celofán lo tapaba. Pero la confitería era de Ford. De Ford, claro. Y Ford encargó el huevo sin pedirle permiso a la madre. Y la madre dijo, ¿con permiso de quién? Este chico se está llevando un huevo de 6 kilos. Para mí a la madre no le gustaba el hecho de que eras un hombre. No, no lo sé. No le gustaba la homosexualidad, me parece. Digo, señora, bueno, está bien, tome. Y le doy el huevo a ella. Ricardo le saca el huevo y le dice, el huevo de Guido. Le digo, no, no, el huevo de tu mamá. Y el huevo iba y venía, iba y venía. Ay, chicos, fue una vergüenza. ¿Te lo comiste el huevo o no? Más bien que después me lo llevé. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Lo compartiste con tu familia? Sí, claro. Silvia comió de los huevos de Ford. Sí, y rompimos, porque los huevos hay que romperlos. Claro, y sí. Hay que romperlos y había de todo adentro. Sí sabré yo de eso, mirá. De todo, de todo, de todo. Al final, el huevo, me lo quedé yo, la madre enojó. Ah, fue así. Esperen, porque fue hace 35 años. Entonces agarró la madre. Va llegando la info. Se lo llevó el huevo. No. Ganó ella. Y yo me quedo así, como este, haciendo conejo, ¿viste? Todo así. Y yo le digo, carajo, el huevo de tu lo saboreé por un segundo. Lo olí, nada más. Y me dice, esperá, que esté distraída, que se lloró la madre, se fue por ahí. Nos metimos rapidito. En la confiteria agarramos el huevo y nos escapamos corriendo. Muy bien. Subimos al fitito, nos fuimos a mi casa. Entró el huevo en el fitito. Y disfrutamos del huevo de Pajua. ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué linda anécdota! Che, linda, linda. La conté esa anécdota alguna vez, pero la quería volver a contar. El público se renueva. Obvio, siempre lo dice la chiqui. Anita, cosas que te den paja de la juntada familiar. Que cuenten una y otra vez la misma anécdota. Sí. Ay, ¿cómo cuál, por ejemplo? Como la del huevo de Forte. Que la escuché mil veces, estoy harta. La repetición de anécdota exagerada es paja. Sí. Es paja. Pero eso también pasa con amigos a veces. ¿Viste esos amigos tipo... ¿Te reencontrás con el del secundario o del primario no ves hace rato? No es algo que hago. ¿No te reencontrás? Soy medio activa yo para eso. Para mi madre hombre. Como que el pibe suele hacer más eso. Como se juntan y te acordás cuando hacíamos... Una y otra vez. Sí, puede ser. Melancólico. Re. Pero para mí lo hacen más los pibes que... No, los pibes y las abuelas. También, bueno. Las abuelas... Mi abuela siempre... Bueno, ahora ya está grande. Pero es tu abuela. Bueno, voy a contar algo. Lo tiene permitido. Claro, se lo permitimos para la abuela. Vas a bardear a tu abuela, boludo. A mí no me da paja esto, a mí me encanta. A ella, a Anita le da paja. Claro, claro. Él se subió a mi mala onda. A mí me encanta. Esto no me da paja. Me encanta. Pero mi abuela cada vez que me ve me recuerda que yo de chiquito, cuando era muy chiquito, le decía, yo de grande quiero ser presidente. Y ella me decía, y yo te voy a ver. Y yo le decía, no, vos ya no vas a saltar. Ay. Ay, ¿por qué? Y está. Qué duro. Sí, está, pero no soy presidente. Estoy en luso, boludo. Bueno, sí. Bueno, dale. Bueno. Ay, yo tengo otra anécdota. Si quieren que cuente una chiquitita. Ay, a ver la anécdota. Una chiquitita de Guido. No. Una de las reuniones de Pascua, en la casa de mi tía, de mi tía Aide, que es mi madrina y que la amo, ya no está en este mundo, pero siempre la amé. Bueno, hizo la reunión y puso los sanguchitos, no sé, las cositas y las gaseosas. Y yo me serví, yo era muy, muy tímido, ¿eh, chicos? Con toda vergüenza del mundo me animé a servirme un vaso de Coca-Cola, ¿se puede decir? Sí, sí, sí. De Coca-Cola. Ya lo dijiste. Ya lo dijiste. Esto es como la publicidad. Como antes, se le dice. Como la publicidad, te voy a preguntar. El que te arregló el iPhone y Coca-Cola. Bueno, me sirvo la gaseosa, chicos. A ver. No me dejan terminar de contar. Por favor. Me sirvo la gaseosa y yo tendría nueve años, chicos. Yo, clu, 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 me tomo la gaseosa y jugaba, jugaba, jugaba y tenía ganas de tomar otro vasito de gaseosa. ¿Y qué hiciste? Entonces agarré, voy a la mesa, me sirvo la gaseosa, la botella, eran de vidrio en esa época, me sirvo la gaseosa y viene, metía y me dice, ya te serviste dos vasos, la gaseosa es para todos, me dijo. Uy, chicos, esto sucedió hace 55 años, más o menos, y no me... ¿Cuántos años tiene Guido Zuller? Alguien puede compartir. ¿Cuántos años tenés? Bueno, sucedió hace 45 años. Uy, uy, uy. No cambies el número, ya lo dijiste. Alguien que googlee la edad de Guido Zuller. No, no, Wikipedia miente. Mirá, acá Google dice... ¿Quién dice Google de Guido Zuller? No, no. No, miente. Me están amenazando, Guido, creo. Miente, miente, Google miente. ¿Lo digo? Google, no, si miente. Es mentira. 62. ¿70? ¿62? ¿70? Pero estás impecable. ¿Estás todo el globo? ¿Estás todo el globo? ¿Cuántos tenés? Soy del 71. Pero contame acá en vos bajistas que no escucha nadie. ¿Del 71? Del 71. Pero si ayer dijiste que fuiste a ver una película del 73. ¡Ah! No, pero chicos, secretos en reuniones de mala educación. Tener razón. La gente se queda fuera y no te gusta. Claro, hay un montón de gente del otro lado. Ay, chicos, no tiene la edad que no aparenta o que irradia. ¿Vos irradias? 22. ¿25? No, 22 no. Pero bueno, 40, 45, chicos. Sí, vos irradias eso. Poquita edad, poquita edad. Yo le quiero mandar un beso a la familia de mi tía. Ay, pensé que se venía otro chico. Sí, tío. No, no, porque yo la amo, es mi madrina. Y bueno, me quedó lo del vaso de gaseosa. Ahí le mandamos un beso a Ide, claro que sí. Tenemos audio ya de la gente, a ver. Hola, chicos, ¿cómo están? Algo que me da paja de las juntadas familiares es que podemos estar bien una hora nomás, pero después ya mi tía empieza a hablar, que mi tío la agorrió y ya se pone incómodo todo. Después mi otro primo empieza a hablar con mi prima, que no sé, tienen quilombos. Después los nenes que gritan, eso me enferma. Y otra cosa también es que dicen, bueno, ok, cuando llegamos nos sacamos una foto, todo amor, y después es, bueno, no hablemos de fútbol, ni de religión, ni de política la primera hora. Después empiezan a hablar de eso, se sacan todos los trapitos al sol y termina siendo un quilombo. Y después se ponen todos borrachos y nada, es un desastre. ¿Por qué se junta? Pasó todo en esas juntadas. No, detecto algo. Igual tiene razón. La obligatoriedad de las juntadas es lo que ya por naturaleza es paja, ¿entendés? Total. Es como sentirte forzado a tener que ir, me parece. Pero eso era antes, ahora yo creo que los chicos no van. No, sí, sí. Ah, sí, sigue. Sí, sí. Yo quedo mal si no voy, o sea, es como que va toda la familia y uno no va, quedás como... El agrandadito del uso. Claro. Ah, pero si es por vos no irías. Y a veces, yo me quedo lejos y a veces que un domingo me da paja ir hasta Bella Vista, no es contra mi familia. Ah, Bella Vista. Claro, yo soy allá. Ah. ¿Cuánto se suelen juntar con la familia? Yo casi todos los domingos almuerzo al menos. También. Más o menos. Yo tan seguido, no sé. Creo que eso. Yo, algo que me da paja es que todos mis primos, o sea, tengo una familia chica y una familia grande. La chica, todos mis primos y mi hermana tienen novios, entonces todos llevan a las parejas. Ah, el tema de la pareja. Entonces son tres primos con su pareja, mi hermana con su pareja, mi tía con su pareja y yo. Claro. Y es como nada. Y vos con las tetas. Claro, yo con las tetas o disfrazado de conejito, alguna de las dos. Claro, claro. ¿Y te preguntan por cuándo vas a presentar al novio o a la novia? Sí, sí, igual. No, ya no. A la novia ya no me preguntan. No, eso no te puede preguntar nunca. Ya se dieron cuenta que no va a llegar. Pero en su momento sí. Y ahora nada, también jodo con eso, con que soy el soltero. También soy el más joven, eh. Ah, es verdad, claro. Tengo otra anécdota de mi tía y de. Ay, me voy acordando de anécdotas de mi tía y de. Pará, escuchamos una. No te lo olvides. No, no, no. Vamos con un audio más y escuchamos la anécdota de la tía y de. A ver. Buenas, chicos. ¿Cómo están? Sobre momentos paja de las juntadas familiares. Cuando se juntan en tu casa. Se juntan en tu casa y son las 7 de la tarde, se fueron todos y quedó todo el quilombo para vos. Y sos el único que se tiene que hacer cargo. No me parece. Chicos, pero qué juntadas familiares hasta las 7 de la tarde. Qué familiares de verga que tienes. Yo, nos juntamos a las 12, una y media, está cada uno en su casa durmiendo la siesta. No, mi familia es re larguera. Es express. Pero qué express que es eso. Igual cambian mucho las juntadas y los horarios también cuando empiezan a ver chicos en las familias. O sea, en mi caso, ponele, eran un tipo de juntadas hace, no sé, 5 años, 6, y ahora que están mis sobrinos, cambia todo. Porque uno se adapta un poco a las necesidades o a las dinámicas del hecho de que haya un bebé. ¿Entendés? ¿Sabés cuándo cambian también? Cuando empieza a ver vino. Uh, sí. Es como que todo se pone más, sí. Cuando ya crecen todos. Pero vos te embriagás alante de tu familia, a mí me da vergüenza. No, bueno, para embriagar así de embriagarme, no, pero sí, nos tomamos unas buenas copas de vino. Ok, te pones embriado. ¿Qué te da vergüenza, boludo? ¿Tomar una copa de vino? Aparte es el conductor de patria y familia, vinimos de infracionalizado, masoquista, hablamos de la leche, de los huevos, no sé qué, pero le da vergüenza. Tomar una copa de vino. Tomar una copa de vino, no, no me gusta ponerme en pedo. No, no es una fiesta, no es una previa, boludo. Lo que más es que vos no tenés roto el dimmer de... Ay, pensé que tenés roto otra cosa. Tenés roto el cosito como que vos ya si te ponés en pedo te vas para el otro lado. Claro, empiezo a chaparme gente. Claro, no da chapar a tu abuela. ¡A la abuela! A la tía ID. ¡A mi tía ID! Quiero contar una breve anécdota que ocurrió el día de ayer. Nosotros fuimos a merendar con nuestras compañeras Camima Jan y Anita Espósito. Estábamos merendando acá a tres cuadras y de pronto llega la amiga de Anita, que ahí se la poncha a la cámara, está ahí sonriendo jocosamente. Entonces ella entra al local, se suma a la juntada, empezamos a charlar, estábamos hablando de chicos, creo que estábamos hablando. Y yo le tiro un chiste, te veo cara conocida y me dice, sí, ja, ja, alguna fiesta compartida. Y yo le digo, ay, chapamos, ja, 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 yo como siguiendo el juego como agua al aire. Y me mire y me dice, sí, sí, dos veces. Dos veces encima. Y feces, ¿qué tipo? Y esa yo, digo, pero cómo, me estás haciendo un chiste, le digo, me dice, no, no, chapamos. ¿Chapamos? ¿Chapo bien? ¿Con quién chapas? Chapo bien, gracias. Menos mal. Muchas gracias. ¿Pero a ella te la chapaste? ¿Ves que sí? Yo no me acordaba. ¿Cómo? ¿Pero qué es esto? Pero viste que uno copetea, se copetea y chapa. ¿Pero qué alcohol te gusta tomar a vos? ¿O mezclás? Mezclo, me gusté mucho en la mezcla. ¿Pero tu preferido cuál es? Y a mí me gusta mucho el vodka, con cositas me gusta. ¿Cómo con cositas? No. Mirá, para que tú hubies que ido. Aclará, porque ayer con eso de la nariz que te metiste no sé qué. Y ahora te pones cositas al vodka. Claro. ¿Qué cló? De repente es por joven. Y después tomarse un vinito con la tía es hardcore. ¿Qué cló? ¿Qué cló? No, vodka es tipo con una bebida energizante, no quiero decir la marca. Ah, ya sé, ya sé. Y con vodka, algún juguito también. Bueno. ¿Y sos resistente o te emborrachás enseguida? Soy resistente. No sabemos si es resistente al alcohol, pero al sexo fácil es... ¿Qué soy yo? Al beso, al chape, a todo lo que sea puesto. Soy propenso al beso yo. Me encanta besar. ¿A cualquiera? Sí, pero con Guido Zubir todavía no te besaste. Eso va a ser pico de rating y lo vamos a dejar para el otro. Ah, lo vamos a dejar. Cuando me haga la cama con Guido. Quiero decir que ahora que lo mire bien tiene unos labios hermosos. Y no solo... ¿Le agarraste el culo hace 20 minutos de una manera? Y se lo abrí un poco así. ¡Ay, Guido! Es que la tiene como fácil de abrir, chico. Como Guido, ¿no? Chau, chau, chau. Esto fue todo por hoy. Y así se abrió inmediatamente. Es que es como un reflejo que tiene la cola. Es como el movimiento. Ya está listo. Te juro que hice así y se hizo pop. Bueno, y lo matamos. Voy a citar a... ¿Por qué? Voy a citar a... Creo que a tu hermana. ¿Tiene una obsesión con mi cola? No, Adriana. Adriana. Adriana es tu hermana, la que gritó a Adriana. No, la que gritó a Adriana es mi hermana. Claro, Adriana Aguirre no es mi hermana. No, no, ya sé, Guido. Tampoco soy Camimayán. Le di a mi hermano de Ricardo García. Ricardo García, que le mando un beso también. Che, que vengan un día Adriana Aguirre y el marido. ¿No? ¿Vos te llevas bien con Adriana? Sí, con todos. Todos los mediáticos de esa época me llevo todos bien. Perfecto. Bueno, lo vamos a... Menos con tu hermana. Menos con mi hermana. Pero Adriana me gusta una vedette de Antaño y el marido que no le funciona. ¿Cómo? ¿Qué cosa le funciona? No funciona sexualmente. ¿Ricardo García? Sí, hace años, porque me lo dijo ella. Pero Guido te lo dijo como para que lo cuentes acá. No, no me lo dijo para que lo cuentes. Te lo contó como un secretito entre amigos. No, pero ellos no miran Luz y esas cosas. ¿Le puede llegar igual la noticia? Claro, hay 30.000 personas que los miran igual. ¿Cuántas personas hay mirando? Acabás de ventilar la intimidad sexual de Ricardo. Ellos tienen una canción que es esa. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es el amor. Qué lindo es. Un beso a Ricardo igual. Yo lo quiero mucho, pero bueno. Qué normal que lo tenés mucho. ¿Cómo sería si no lo quisieras? Ay, no, no, no. Es que me olvido. Che, a ver un audio más. Yo a este no le cuento nada, olvídate. No. Algo que también me da paja de las juntadas familiares es que cuando lo hacemos en mi casa, mi papá se pone histérico. Mi papá quiere que todo esté en orden y básicamente piensa que, no sé, viene Mirta Legrana a comer y en realidad es el tío Cacho que viene todos los días, que es un machista de mierda y que le chupa un huevo. O sea, es un sucio. Mi papá quiere que la casa esté impecable, que todo esté en orden. Él se pone histérico si todo no está bien. No, es sabor a tu montón. Soy un poco tu papá. Y me da paja que se haga en mi casa. ¿Por qué sos un poco el papá? Y porque yo voy limpiando a medida que la velada va sucediendo. Yo no puedo esperar a limpiar cuando se vaya. No, lo lamento. Pero no estás disfrutando la velada. Me chupo un huevo. No puedo disfrutar si está todo desordenado. Y pero después, cuando terminás de acomodar. Menos, tipo, si comimos asado, que queden los platos con grasa ahí, me muero. Pero ahí le pasás una servilleta. No, qué sucio, Luca. No, pero no, pero... La grasa no se saca con una servilleta. No, es un trucazo. Le pasás la servilleta a la grasa, después lo lavas, obviamente. No es que lo guardás ahí, pero... No, no puedo. No puedo soportarlo. Pará, porque vamos a tener una juntada próximamente en los de Anita. Y bueno, y van a ver cómo la hago mientras la juntamos. Yo te voy a estar cortando el bife de chorizo y Anita se va a estar llevando el plato. Chicos, igual... Bueno, interrumpo. Yo estoy raro hoy, ¿no? No, no, no. Está en tu mejor momento, Guido. Pero es que quiero decir, antes de que me olvide, que los audios, las voces de la gente, es muy joven, muy cristal, ¿eh? Ok. Están como enojados, a esa edad, 17, están enojados porque son adolescentes y hablan mal del tío Cacho, viste lo que dijo y todo. Pero para mí, esa chica tenía más de 17. Sí, sí. Pero no se van a arrepentir. No, no, que me gustaría escuchar el audio de alguien de 30, de 40. Eso, gente... Porque están como protestando, como enojados. Pero justamente es una consigna de protesta. ¿Qué cosa te dan paja? Ay, pero ¿por qué protestan solo los jóvenes? Es verdad. ¿No puede protestar alguien de 40, por ejemplo? ¿Hay protestas de gente más grande? Más 35. A ver. Connie miró como le pidieron algo muy complicado. Es que miré el turro para ver que está con los hombres. Ay, compliqué todo. Ah, ¿el turro qué está haciendo? ¿Qué turro? Somos gente muy joven, pero... Tenemos una audiencia joven. ¿Cómo es una audiencia joven? Esposa joven. Claro. Vamos con un audio más, a ver. Nunca les gusta la comida que llevo. O sea, es una paja. Me hice un arrollado. Mi abuela terminó vomitando. Otro día llevé un pan dulce. La intoxicó. Mi prima dijo que era espantoso porque no le gustaban las frutas secas. La verdad, prefiero ni juntarme. No lleve más nada. No, no lleve nada. Pero para, capaz, si dejaste a tu abuela vomitando, tu comida es una gacha. No, pero el pan dulce lo habrá comprado. Si tiene botulismo. No, pero dijo que hizo un arrollado y que vomitó la abuela. Capaz hay que mirar más videos de cocina. Se le cortó la cadena de frío al arrollado, se olvidó de ponerlo en la heladera. Claro, algo pasó. Algo así casi mata a la abuela. ¿No les pasa que hay, ponele, hay como distintos tipos de juntadas familiares de un quien venga. Como que mi mamá cocina algo si vienen determinados familiares y cocina otra cosa si vienen, por ejemplo, otros. ¿Ok? Como que hay una juntada más chill, que te hace un arrolladito y algo que ella llama torre de sabores, que es una cosa que no le recomiendo. Ah, ¿no es buena? Ah, pensé que era muy buena. ¿Qué es una torre de sabores? Ella te agarra todo lo que sabró de la semana y te lo mete con un panqueque en el medio. Entonces tenés como que tenés una mermelada con una carne picadita. Y ella te dice, no, no, pero hoy se mezcla todo. Es torre de sabores. Ah, una lasaña. Y te lo cierra con una salsa golf arriba. Ay, no. Pero igual me encanta. Pero cuando viene, no sé, algún familiar un poquito que no tiene tanta confianza, de pronto te saca, claro, un sushi, una copa de camarones, con manzana verde picadita, con langostinos y qué sé yo, ¿entendés? Hay como distintos tipos de juntada. Claro, niveles. Niveles de juntada familiar. Yo cualquier cosa para no cocinar. ¿Vos te gusta pedir? No, no me gusta pedir, me gusta comer la comida casera, pero nada que tenga que ver con cocinar porque no me gusta desordenar. ¿Quién va a cocinar en nuestro asado? Yo no tengo ni idea, yo pongo casa, querido. Ah, ok, hay que organizarlo. Claro, yo no sé quién va a cocinar. No, no solamente quién cocina, sino que el lunes tenemos programa, ya deberíamos haber comprado la carne si íbamos a hacer un asado. Yo soy muy buena haciendo asados. Ah, lo hace Manuela. Soy yo. Lo hace Manuela. Me encanta. Me encargo. Perfecto. Hay que limpiar la parrilla porque tiene como telaraña desde el broke up. Bueno, bueno. Nadie usa. Voy a comprar y yo lo hago. Dale. Dale, de una. Compra a Connie. Sí. Vamos viendo. Compra a Connie y nosotros le damos. Lo hablamos en el grupo. Connie, ¿sabés cómo te conocí un canje? Estamos nosotros tipo, bueno, las achuras de hoy. Big Life. Gracias a este riñoncito divino, Big Life tiene todo para tu casa. A mí me gusta la molleja, pero es carísima. ¿Te gusta la mollejita? Vos comprá que sos arrendatario, querido. Vendé uno de tus propiedades y traé la carne. Vos sos el único propietario del grupo, así que vos... ¿Nadie es propietario de un...? Yo, queridos. Yo soy el propietario de estas gafas que me la subí en un bar la semana pasada y la fui a buscar ayer desesperado. La llevas a perder. Pero tiene que ver con la edad también, me parece, Guido. Porque somos más grandes. Sí, un poco sí. Y es que para nuestra generación es muy difícil tener una propiedad hoy en día. Claro, si yo tuviera a los 25 años, soy una genia. Lo ves, somos de la vida con Arita, somos de la vida con Arita. Sí, sí, sí. Sí, hijo de puta, no me dejes afuera. No, boluda, pero tenés un hijo. O sea, eso... ¿Qué tendrás que ver? Y sos más madura. Nunca conté a los niños. No, boluda, hay gente de veintitanto que tiene hijos también. Es verdad. ¿Qué tiene que ver? Y es más madura. ¿Qué va a ser más madura? ¿Te cambia la vida tener un hijo? No estoy de acuerdo. No. No. Bueno, mirá, no me hagas hablar. No. Vos, chicos, ¿cómo te llamás? Lucas Espada. De Penelito. Che, hay audios de gente mayor, me están diciendo, ¿eh? Hay audios de gente mayor. Para Guido, para Guido, es esto. A ver. A mí lo que me da paja en las juntadas familiares es a la hora de que se levantan todos. Yo me levanto, ayudo, esté o no esté en mi casa. Y que mi hija se haga la pelotuda y se vaya. Y justo le dan ganas de cagar. Y mi hijo se las toma. Ay, justo tuvo una clase virtual o una bosta así. Tengo 47 años, podría andarle limpiando a todo el mundo en cada juntada. Entonces, ¿qué hago? No, no. No limpia más. Chao. Se terminó. A la mierda. Esta Pascua, cada uno en su casa. Demasiado me van con los pendejos estos acá. Carajo mierda, le faltó decir como para finalizar. Yo odiaba cuando mi viejo organizaba las juntadas y ponele ya una hora antes, no se podía usar el baño. Digo, porque va a llegar el tío. Ay, pero me estoy cagando. Mamá, ¿qué hago? Me lo aguanto. Y aparte que va a llegar y voy a tener que ir al baño igual a cagar, ¿entendés? Ya va a estar mi tío ahí. No se podía usar el baño. Y cuando estaban ya toda la comida en la mesa, no se me ocurra comer más que otro. Mi bocado tenía que ser mínimo. Porque era para las visitas la comida. Yo era tipo papas fritas, todo eso medio de entradita. Me veía agarrar una papas fritas y ya empezaba con esta mirada. Ay, no. Qué chicos, qué exigente todo. Y se me acercaban, vos bajas y era, ¿qué haces comiendo eso? Soltá el palito. El palito es para los sinagros. ¿Y vos qué tenías que comer, boludo? ¿Qué mierda como, boludo? Es mi Navidad también. ¿Qué vas a comer? Es Año Nuevo, mamá. Para vos es la torre de sabores que me da la salsa golf esa. Yo soy un poco todas las madres, me parece. ¿Por qué? Porque yo... Te sentiste identificada con la que dices. Porque soy mucha pelota con algunas cosas. ¿Pero qué, por ejemplo? Con el orden, con esas cosas sobre todo, ¿entendés? La picada está presentada. Claro. La copa está puesta en su lugar. Hasta que no llegan las visitas, no agarran un quesito, ¿entendés? Claro. Un poco identificada me siento. Para mí que sea más relajado eso. Chicos, ¿les cuento la historia de mi tía Aidee? Ay, sí, Aidee. Nos olvidamos de Aidee, por Dios. Que la amo mucho. ¿Vive? No, no vive. Pero en mi corazón sí, porque es mi madrina. Claro. Toda gente... Ella hacía unas tortas riquísimas. Sí, Aidee. Y éramos muchos. Y era el momento de comer la porción de torta. Qué rico. Cortaba las porciones finitas, así como una hostia. Era una rata tu tía Aidee al final. No te dejaba tomar coca. No te dejaba comer torta. Cortaba, ¿no? Tanto la quería salir. Y recuerdo una reunión que cortó, cortó, cortó. Ella hacía un círculo en el medio. ¿Saben que se usaba antes así? Hacer un círculo en el medio. Y después cortaba. Claro. Y repartió a todos y ella se quedó sin porción. ¿Y qué hizo? Ay, pobre. Se quedó sin porción para que todos comamos. Claro. Le digo, tía, ¿te quedaste sin porción vos? Me dice, el que parte y reparte, se queda con la mejor pati. Y se agarró el centro de la torta. Muy bien. Que es el que más crema, dulce de leche y todo tiene. Y com, 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 ñam, ñam, ñam. Muy bien la hizo Aidee. Y se comió todo. Eso no me lo puedo olvidar. Corta un aplauso para Aidee. Beso. Hazlo que la vida de Aidee. Te amo. Te amo. Yo algo que odio es cuando la familia llega muy temprano. Mi familia es muy tempranera. O sea, nos juntamos a la una y a las diez de la mañana y ya tengo a mi abuela y a mi tía en casa un domingo que si es, quiero dormir una hora más. Pero vos porque saliste del día anterior. Por eso. Mi familia es al revés. Es súper tardera. Totalmente. Mi hermano llegó dos horas tarde a mi casamiento. No, bueno. No, bueno. Mi casamiento no. Eso también te mato. ¿Ya estabas casada? No, no me casé hasta que llegó. ¿En serio? No esperé. Muy bien. Pero ¿cómo no vas a querer al hermano? Sí, como mi hermana a mí, más o menos. Pero ¿qué? ¿Te casaste por iglesia? No, nene, estás loco. Ok, ok. No, no. No me pregunte, boludez. No, bueno. Uno por amor. Ella tiene un lío. ¿Se acuerdan que habló del marido? Sí. El papá del hija. ¿Cómo no? Lo tuvimos acá en el programa. Que ahora se ve con no me acuerdo quién de los dos. Alguno de ellos. Me confunde el relato. Apábe toda la música, sin eso yo luto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay una sorpresa para el final de este programa. Yo no te puedo creer. Que nos avisen estas cosas. Que va a llegar en breves. ¿Ok? Vayan ya arreglando todo. Va a pasar algo al final de este programa que la gente no se espera. Yo diría algo que va a marcar un antes y un después en el mundo del streaming. Se puede decir que es un milagro. Se puede decir que es un milagro. Va a haber un milagro de Pascuas en el día de hoy. Ay, qué lindo. ¿En serio? Claro que sí. Un milagro de Pascuas. ¿Una pista no podés dar? Ahora no. Ahora no. Pero ya se va a ir. Vamos a escuchar un audio más y se viene el milagro de Pascuas. A ver. Dios. Está bueno este audio. Baja la juntada familia. Hola chicos. ¿Cómo andan? Eh, literalmente son unas mierdas las juntadas. ¿Cómo pensé que no es otro? Es shock. La gente se junta cuando quiere. Eso que es otra de prolegación es una mierda. Sí, es verdad. La familia está la mitad peleada, la otra mitad se lleva, la otra mitad no. Ajá. Chiques, cada uno en su casita. Pasa precioso. Eso lo quiero, los amo. Sí. Es la audiovisualidad. Viste que cuando vas creciendo encima vas descubriendo como el pasado que tiene tu familia. Que capaz tu tía que se casó con tal se había peleado cuando era más chico con tal. O empezás a descubrir como... Sí, total. ¿Qué es lo peor que descubriste en tu familia? No, nada, esto como... Revelaba todos los secretos familiares. Una vez mi tía. Chico moraleja que se terminen las reuniones familiares. No, no hay que hacer nada obligado. A Cami le gustan. A vos te gustan, ¿no? ¿Te gustan Cami? Sí, obvio, pero hay que juntarse cuando uno quiere eso, que sea la chica recién. Obvio, obvio, obvio. No, obligados. Para, recién Cami... ¿Qué Cami? ¿Tu amiga Cami? ¿Cuál de todas? Está lleno de Cami. ¿Qué te hizo? Después preguntás si a ellos les hacían lo de los huevitos. ¿Qué? ¿Qué fue lo de los huevitos? ¿Qué las hacían? La búsqueda del tesoro. Ay, pero ¿quién era tu... Sí, porque mi mamá yo tenía 25 aprox y me seguía escondiendo los huevitos de Pascua por toda la casa. Pero no ves que son desagradecidos al final. La madre se gastó en hacer la búsqueda del tesoro porque la fantasía... Y qué sé yo, esta seguida que está ahí, ¿entendés? No, 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 lo digo como algo bueno, tipo ella ha comprado el huevo grande y después los... Otra marca de huevitos chiquitos se escondía por toda la casa y era hasta... Encontrarlo, pero a ella no se le hacía nada. A la otra, a Cami tampoco. Nunca me hicieron eso en la vida. A mí tampoco. A mí no me lo hacía. Ay, pero es re lindo eso. Mira, a mi mamá me ama. Es re linda. Todo para descubrir que tu vieja te quería, de verdad. A mí me terapia al pedo. A nosotros lo que hacíamos era romper los huevos. Los poníamos todos en el medio y cada uno tenía un palito y los íbamos pegando así. Es que los huevos se rompen. Claro, para comarlos. Chicos, yo no tenía ninguna tradición de nada. No, yo tampoco. Los huevos se rompen. Se hace un golpecito. ¿Por qué nos pueden conseguir un huevo para que rompamos todos juntos después? En una villanación. ¿Qué me decís? ¿El mío? No, el mío me lo quería llevar, hija de puta. ¿Qué me decís el mío? Me escondió uno en la mochila. Fede tiene uno encanutado. Me dijo que nadie me lo robe. Ah, no. Ahí hay uno. Tiene yo también. El turro tiene uno ahí, perdón. Muy bien. Fuerte de aplauso. Ay, sí, huevos. En un segundo te lo consiguieron. Ay, gracias, turro. Vamos a manchar las carpetas, por favor. Esto se hace así, mira. Lo bueno es que nosotros no estamos obligados a venir. Vinimos porque quisimos. Esto es así. Se cierra. Entonces, vos lo pones así. Cada uno le va dando un masacote y lo va rompiendo, ¿entendés? Pero tiene que ser cerrado para que no se salga el chocolate. Entiendo. Eso lo vas a hacer. Como cuando el hielo es algo junto. Dale el primer masacote. Ay, qué lindo. Esa es la tradición. La tradición de Patria y Família. ¡Mas el top! Creo que ya lo rompí. ¡Mas el top! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Yo soy zurdo, ¿eh? Con esta. Muy bien. Super. Ya está hecho. Perfecto. Y ahora se abre. Y se come. ¡Bien! ¡Guau! ¡Guau! Qué lindo, qué lindo. Tonto, me decían a mí. Me agarré el pedazo más grande. Depártanla. Delicios. Ahí está. Dale grande acá, mi. No, no, no. Voy a hacer el ruido que escuchabas en el túnel. ¡Ay! ¿En qué túnel? Bueno, en uno. No te voy a decir porque vos te vas a esplayar. ¿De un boliche? Fui un bolichezado. Fui un bolichezado. He escuchado ese ruido. Una vez fui a ese túnel, chicos. Era obvio. No teníamos dudas. Ay, chicos, pero yo quería. Salió del alma, era obvio. Es que es todo. Quería vivir la experiencia. Sí, ¿te gustó? Me voy al túnel. Perfil bajo. Tápate los oídos, Santino. Hasta acá abajo. Está Santino, ¿eh? No, no. No, no voy a contar nada fuerte. No, no. Pero yo quería vivir. O sea, ¿están hablando de ese boliche bailable? Sí. ¿Te empiezas con A? No. Él está hablando de uno y vos estás hablando de otro. Pero era un túnel sexual. Era un túnel sexual. Y yo quería vivir la experiencia. Entonces, pero yo ya era conocido. Le digo, me pongo una gorra. Está acá abajo. Es oscuro el túnel. Nadie me va a conocer. Era todo parecido al 60 a las 6 de la tarde. Bueno, estaban todos haciendo cosas, qué sé yo. Le digo, bueno, voy a hacer alguna cosita. Aunque sea, ¿viste? Claro. Una manita o algo. ¿Ya qué estás ahí? Se prendieron como 10 celulares. No. Y empezaron. Dame una G. No. Dame una D. Dame una D. Dame una O. Y vos está ahí en acción. Estaba a punto. Con la boca abierta. ¿Entendés? Con la boca abierta. No. No, chicos, me arruinaron la vida ser conocido en algún aspecto. Bueno, no sé si no. Pero te compraste 46 chacas. Claro. Yo prefiero tener las 40 chacas y no poder petear en un boliche. No, no. Algo bien hiciste, boludo. Él quería petear. Pero él solo quería hacer un pecho. Yo tan solo quería hacer un pecho. Una vez en la vida vivir esa experiencia que vos viviste tantas veces. ¿No? ¿Entendés? Pero podés hacerla en otro país. Hay un montón de esos túneles en otro país cuando viajes. Si viajaste por todo el mundo. Ah, bueno, pero ahí sí fuiste. Ah. Entonces sí la viviste. Chinguén, güencha. ¿Tendés que te quedó algo por vivir? Muy buena pregunta. Muy linda la pregunta. No, lo que pasa es que después de que viviste tan intensamente la vida, es verdad, la pregunta es, ¿y ahora qué? Ya viajé, ya me casé, amé, compré, tuve un perro, una casa, avión, barco, hasta en helicóptero, hice en submarino. Todo, todo probé. Entonces, ¿y ahora qué? Y me parece que uno va descubriendo que la felicidad está en las cosas pequeñas. Por eso me fui al campo, porque estoy rodeado de naturaleza, de árboles, frutales, me levanto a la mañana, corto un hígado. Claro, claro, claro. Eso es la vida contada. Hace mermelada. Tengo perritos callejeros, y me parece que esa simpleza hace que vos le encuentres un motivo, una razón para vivir. Pero la vida te sigue sorprendiendo, mirá dónde estás. Claro. Y yo me dejo sorprender por la vida. Pero vos decís, sin necesidad de buscar algo extravagante o grande. Y bueno, y por eso puse en venta mi casa, porque mi casa es como si fuera un hotel cinco estrellas. Y yo de repente me siento como que es demasiado. Y aparte es una casa que yo planeé para vivir en pareja, porque yo soy casado, y me fue mal en el matrimonio. Hola, ¿cómo te va? Bienvenida. Mucho gusto, encantado, somos dos. Y una casa que yo la diseñé para vivir en pareja, de repente me encuentro solo en un lugar hermoso y enorme, pero que me queda grande. Mi casa también está en venta por el mismo motivo. Claro. Como que te vas con un proyecto y después la cosa cambia y uno cambia. Y entonces quiero empezar de nuevo con algo, pero que tenga calor, calor de hogar. De hogar, claro. No tanto la mansión hollywoodense. Claro, claro, claro. Bueno, está bueno igual que lo cuentes, porque la gente un poco tiene como esa fantasía de voy a ser feliz cuando tenga una mansión hollywoodense y esté metido ahí. No, no, la felicidad no va de la mano de eso. De lo material. No, 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 no. Aparte una cosa que quiero decir. ¿Estás feliz hoy, Guido? Trato de ser feliz. Es muy difícil porque me ha pasado todo en la vida. Guido, no es todo el tiempo. Son momentos la felicidad. No es un estado. No, no, un estado permanente. No, no, no. Son momentos. Con respecto a la edad que tengo y de que soy jubilado, la palabra jubilado viene júbilo, chicos. Júbilo quiere decir alegría. Yo ya no tengo que trabajar más. Yo ahora solamente tengo que disfrutar de la vida. Y si trabajo, trabajo por placer. Está bien que los jubilados nos morimos de hambre en este país. Yo, bueno, me rompí el lomo estudiando, trabajando y haciendo, teniendo una profesión de riesgo. Sí, claro. Y ahí saludo. Como conductor del uso. Por eso ganó un poco más de la mínima. Pero me parece que es una edad linda donde, aparte ya no te importa el que dirán. Yo creo que además es una edad, sáquenme la música de fondo. Música de Olmedo y Porcel, ¿no? Es una edad de reencuentros, Guido. Podría ser. Y yo creo que hoy te podés... Ay, no, espera. Che, no me vas a hacer llorar de nuevo, por favor. Menos mal que me dejaron chocolate para ver esto. Hoy te vas a reencontrar... No, otra vez conmigo. Chicos, yo ya hice de todo. Hoy te vas a reencontrar con una persona que yo sé que querés. Que formó parte de tu vida y de tu carrera también, pero también de tu vida personal, entiendo. Tenemos ahí en línea al señor Jacobo Winograd. Fuerte el aplauso para el reencuentro. Póngame música emotiva entre Guido y Jacobo. ¡En serio! Jacobo, ¿estás ahí? Hola, Guido. Dejá de llorar, dejá de comer polvo al horno con papa. Y más a la gente. Le quede bárbaro ese muchacho, no cambia más. Es tremendo. Con un jujeño. Él da, hucha, es larva. Es porque yo no tenga la herida larva, querido. Él da, Tomasito, el zoológico de Palermo. Guido, basta del pilocho, Guido. Basta. Basta. Espera, basta. Qué bárbaro, Guido. Qué lindo verte, escucharte, Guido. Qué lindo. ¿Qué escucharme si ni horas te pude decir? Callate un poco, Jacobo. No, pero ¿sás qué? Me volvés loco, Guido. Me volvés loco. ¿Con qué te vuelvo loco? Me volvés loco. Con el col... Con el loco tu hermana y vos. Con el... ¿Tenés o no tenés un colchoncito de pelos ahí abajo? Uy. Guido. Tenés un... Sos un osito, Teddy. Salí con la mujer más linda de la Argentina y es todo mentira. Tu hermana... Pero usted dijo que yo como con la mano, que no se agarra los cubiertos, que sea un alfabeto. ¿Qué más? Tu hermana, decime de mí. Me matan todo. Dejes de ser de broma. Guidito, morrido. Jacobo, en Mar del Plata, quisiste cortar una tira de asado y cayó en la mesa del comensal que estaba al lado. ¡Eso es maldito! ¡Eh! ¿Vos me hablás de mí del colchoncito que tengo? ¿Qué? Y la cola tuya. ¡Uh! ¡Uy! Lo quiero mucho a Nicolás. ¡Oh, ya está, Nicoleuco! Estás de prueba con ustedes que es una barbaridad. Dejáte echar las pelotas. Guido, vos hablás. Pero yo tengo... Pero... Pero... ¡Jacobo, callate un poco! Jacobo, yo tengo una cola normal, chiquita. Siempre te dije que la tenía chiquita, la cola. ¿Vos tenés chiquito otra cosa? Mentí siempre. Cuando trabajábamos con Pettinato, nunca me viste en bola. Porque yo no me cambiaba en otro camarín porque te tenía miedo. Porque vos sos tan, tan insaciable. ¡Uf! Y digo, a ver si me confundí. Guido, que yo respeto todas las sexualidades. Está todo bien. La diversidad está perfecta. La ley de inclusión me parece genial. Bien. A vos te gusta el Pinocho. A mí me gusta la mujer. Y tengo algo normal. Pero... No soy increíble. Venga, Guido. Jacobo, hicimos... ¿Puedo decir algo igual, Jacobo? Súper normal. Jacobo, hicimos... Está bien. ¿Puedo decir algo? Hicimos dos temporadas de teatro y compartíamos camarín. Y vos no usás ropa interior, Jacobo. Estabas desnudo al lado mío. Ahora se saltá con la ropa interior. Se picó. Pero, Guido, vos me decís a mí. Igual no usás ropa interior porque no tenés nada que sostener. ¡Ay, Guido! Y no, para qué. Está bien que no uses. Primero que mentira. Pero si fuera por eso, vos tampoco tenés que rehusar. Porque no hay que hacer un cielo en tu talle, ni estralar nada. Por las cosas que tenés vos, que estás tan usadas. Vamos a terminar todos peleados. Amigo, y vuelvo a ser Jacobo de antes. Y no hay problema, Guido. Yo te quiero. Pero a vos te emocionó escuchar su voz. Pero, Jacobo, si yo me acabo de operar del ano, porque lo tenía muy cerrado. Lo estuve explicando. Salieron los médicos. Salieron todos los portales. Reza, Malina, reza. Tenía problemas con el elevador del ano. ¿Te acordás? ¿Tenías un ascensor en el orto? Tenía el ano elevado. Perdón, ¿podemos terminar con que se hagan las paces? ¿Puedes tener problemas con el elevador del ano? Sí. ¿Puedes tener problemas que no hay ningún pinocho que pueda entrar porque resbalan? Es tan grande tu ano que está tan hecho. Es terrible. No, no, no. No. Jacobo, pero Jacobo Guido se emocionó cuando te escuchó. Te juro que se le llenaron los ojos de lágrimas. Sí. Te quiero. Te amo. Mirá, mirá. El Guido llora por el esposo, no por papá. Llora por esto. Llora por lo otro. Llora por los novios. Llora por la chechona. Llora. Guido, Guido. ¿Qué? Sos un actor bárbaro. No sé cómo me entiendes. No haces una ficción o algo, porque llora siempre. Guido, decíle algo lindo. Es que no puedo porque no pone ni un punto ni una coma. Decíle algo bonito, por favor. Para cerrar el programa de hoy quiero un reencuentro lindo. Jacobo, yo te quiero. Hicimos la pareja mediática más hermosa de todos los tiempos. Claro que sí. Éramos el agua y el aceite. O no. Vos tenés un chisito y yo me la lastro. Listo. ¡Fuerte el aplauso! Me encanta. Gracias, Jacobo. Gracias por este momento que nos regalaste. Lo que sigo hablando solo, Jacobo. Para todos. Solo más. Para que la Argentina se ponga de pie. Eso. Que todos los argentinos estemos bien. Eso que sí, seguro. Nada. Lo mejor para la Argentina y para los argentinos. A mí los políticos ya no me importan más. No hablo más de política. No me interesa hablar más. Me encanta, Jacobo. Muchas gracias por esta participación. Gracias, Jacobo. ¡Qué muestra el chisito! Che, me encantó este momento. Bravo. Un aplauso. Fue hermoso. Fue un gran momento. ¡Córtenle a Jacobo porque sigue hablando! ¡Sigue hablando! ¡Córtenle una vez! Ya corten el maldito Zoom. Che, me encantó. Estaba como enojado. Es así, Jacobo. Es así. No, no está enojado. No sé si me gustó mucho. El verdadero Free Candy. Tim Guido tenemos acá. Me encanta. Viste, me dijo de todo. Sí, no me gustó mucho. Aparte es como un monólogo. Él no deja que uno pueda meter su bocadillo. Es tremendo. Che, para el cierre de este programón, primero queremos agradecer a todos por haber venido. La verdad que estuvo buenísimo. Nos recontra, divertimos. El lunes vamos a estar a las 11, de 11 a 1. Tenemos invitados. Tenemos un invitado sorpresa que se va a hacer anunciado en las redes de Patria Familia, arroba patria familia guión bajo. Y va a haber una temática. ¿Se puede decir cuál? Sí. Va a ser... Sí, llegámoslo. Nuestro cumple de 15. Sí. El lunes. Sí, claro que sí. El cumple de 15 de Patria Familia, porque cumplimos 15 programas, si no me equivoco. Arre. Ay, yo quiero estar. Y porque yo nunca tuve fiesta de 15 y quería que me cumplan las fantasías. Me encanta. Che, y quiero pedir porque miren, está Malena, está la mamá de Malena, la famosa voz de Reza Malena. Está Santino. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Qué linda. Está Val en la amiga de Anita. Pasen todos acá al frente. Las Camis también. Nos vamos a ir... Vengan. Qué hermoso programa hoy, ¿eh? Programa. Como es Pascua, así como... Programa Familia 360, amor. Total. Y como fue un programa... Espero que tengamos mucha compañía. Me encanta a mí también. Me gusta. Y como fue un programa, por las Pascuas nos vamos a ir escuchando una canción que solicitó Lucas Espada. Sí, sí, cántela desde sus casas, por favor. Hola, decime, por favor, Reza Malena, reza. Reza Malena, decíle, pedíle a Dios. No puedo creer lo viral que fue esto. Pero tu hija no sabía rezar, dice. ¿Y qué querías que reze? Algo. ¿Pero qué es esto? Fue un momento muy difícil. ¿No te imaginabas que iba a ser tan viral? No, porque encima yo le decía, filmá por algo del seguro del auto, ¿viste? Una cosa así. Y cuando después Malena, al día siguiente, Malena me dice... No, me llama gente riéndose y yo no entendía qué me decía. Sí, sí, claro. Gente de la facultad, de tres trabajos atrás y todos se ríen. Me decían, lo que subió Malena. Yo le llamo y le digo, ¿qué subiste? Y Malena me dice, mirá mamá, acá un señor, Manu Ginobili. ¡No! Dice que se está muriendo de risa y que... Viste, yo no podía creer. ¡Ginobili, Raccion! Te lo juro, te lo juro. Y no sabías que era Ginobili. Yo no sabía. ¡Manu Ginobili! ¡Peor que yo! ¡Manu! ¡Ginobili! ¡Manu! ¡Manu Ginobili! ¡Manu! ¡Manu Ginobili! Escúchame, ¿te animás a volver a repetir? ¿Te lo acordás de memoria? Sí. ¡Ay, por favor, hacelo! Se nos está quedando el auto, Malena. ¡Para! ¡Sentilo, sentilo, sentilo! Y Malena también, no sé rezar. Va con el auto, va con el auto. Dale el micrófono a Malena. Dale, dale. Ahí va. ¡Ay, mierda! ¡Ay, no! ¡Ay, Malena! Se me está quedando el auto. No, no, no. Y vos me decís, anda más para allá. Anda más para allá. ¿Y yo, para allá dónde? Era todo agua 360 a la redonda. Ah, bueno. Entonces le digo, ¿para allá dónde? Más para allá, más para allá. ¿Qué sé yo? Digo, Malena, Malena reza. ¡No sé rezar! Malena, 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 decile, Malena, decile, pedile a Dios. ¡Dios, la puta madre! ¡Malena, Malena, decile! ¡No! 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 ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Qué genial! ¡Fuerte el aplauso, por Dios! Che, gracias por acompañarnos en este programa especial. Nos reencontramos el día lunes a las 11 del mediodía. Y por favor, ¿nos vamos todos cantando? ¿Qué es este, Maluki? ¡Alma misionera! ¡Me encanta! ¿Cómo es? Señor. ¿Es un karaoke? No. Señor. Toma mi vida nueva. Antes de que la esperas. Que reza Malena. Desde hace años en mí, en mí, estoy dispuesto a lo que quieras. A lo que quieras. Puro y por lo que quieras. Se viene el estriba. Llámame a servir. ¿Cómo dice? Llévame donde los hombres necesiten. Tus palabras necesiten. Tus ganas de vivir. Ganas de vivir. Donde falte la esperanza. Donde falte todo. Donde todo sea triste. Simplemente. Patria y familia. Por no saber de ti. ¿Qué se hacen todos los buenos? ¿Qué se hacen los buenos? Hasta el lunes. Chau, chau. 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 Para gritar. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es para...